Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa favorito y a su podcast favorito, y ahora sí es de cine, no de otras cosas como han sido los episodios previos como he hecho el último, si lo vieron, que Livia y yo jugamos un juego extraño de cumpleaños famosos y quedó pendiente otra sesión para el futuro Ya con tiempo más limitado, entre respuesta y respuesta, para no divergar tanto Claro, entonces el día de hoy pues también nos acompaña Adrián Rodríguez Pues los dos han sido como mis hosts fuera de Ángel que nos peleamos y ya no quiso aparecer en el show Ellos tres fueron como mis tres hosts más regulares de toda esta segunda mitad del 2020 entonces pues se me hace apropiado que con ellos concluya el año y lo que también está curado es que vamos a concluir haciendo un top 10 Bueno, es como top 30 yo creo, cada quien trae como 10, tal vez una se repite A lo mejor es top 25 o algo así, de las mejores movies de horror porque es un género que los tres tenemos en común entonces espero que esté suave la dinámica entonces chicos, pues los saludo y espero que estén emocionados Sí Ok, son gente de pocas palabras Y pues nomás antes digo, la idea del show es, la idea es entregarlo como en dos partes nosotros lo vamos a grabar ahorita en una sesión, pero como primero hablar de nuestras últimas cinco y en el siguiente episodio van a ser las cinco primeras entonces, porque pues ya estamos en diciembre y ya nomás como quiero hacer más programas de menos tiempo para ya terminar el año Nomás quiero abrir como con una pregunta así inicial Bueno, la única pregunta que les voy a hacer porque vamos a entrar directo a las listas es qué tanto batallaron o cuál fue su proceso o cuáles son sus métodos al momento de hacer una lista de lo mejor del año Fue más como de qué tanto me gustaron las películas, realmente no tengo ningún proceso extraordinario fue más, creo que no fue objetivo, fue más como de qué tanto me gustó o interesó, intrigó la película Sí, yo creo que este año en especial tuve un conflicto, no sé si ahora más que antes sobre analizo demasiado o como que no me gusta poner etiquetas, pero al mismo tiempo no puedo evitarlo en cuanto a géneros y subgéneros se refiere y pues creo que este año en mi lista al menos como que son películas de horror pero no nada más son eso, tal vez tengan como que una mezcla de algunas otras cosas o el horror radique de formas como no convencionales como habíamos visto en otros años este que ya pues vamos a entrar a detalle pero pues sí tenía conflicto porque analizaba y era como no pues esta película no sé si es de horror porque no pasa nada realmente de horror pero ya al final se puede sacar conclusiones y pues espero que sí les podamos armar ahí un como dices un top 30, top 25 que valga la pena pues como por ejemplo yo pienso mucho como en The Lighthouse ¿no? una movie que bueno es del año pasado entonces pues ahorita no creo que este año aparezca pero de que ¿dónde la metes? ¿no? como en terror, es surrealismo, es simplemente un trip fantástico, es experimental, art house hay movies como Midsommar que sí está un poco, sí, es más claro terror pero al mismo tiempo también luego es otras cosas, entonces creo que si de pronto nos topamos con paredes como de género así de pero pues si yo te decía si para ti es horror pues entra o sea si para ti es horror fue una de Eugenio Derbez o Hubie Halloween pues ya entro sí entra, ya sé de hecho sí me quedaron bastantes como menciones honoríficas que sí me gustaron pero no se me hicieron como que tan dignas de estar en el top 10 pero sí se me, como que ya estaba ahí muy indeciso pero sí se me hicieron así como otras 10 que no entraron en el top final espero que las podamos platicar todas ahí entre todos sí, sí, sentí que fue un buen año extrañamente o sea como que a pesar de que pues fue el año del COVID el año donde todo lo vimos en nuestras casas, no tanto en el cine creo que aún así si veo horror como muy bueno en estos últimos meses y pues sí también te limitas a lo que ves, a veces no ves todo y pues tienes que agarrar como de lo que alcanzaste a ver y pues bueno entonces pues vamos a comenzar con del 10 al 1 cada quien menciona su 10, su 9, su 8, así si por ejemplo yo menciono una que alguno de ustedes tiene pues me dicen, esa yo la tengo como más abajo para no profundizar mucho y esperarme a que llegues tú y ya pues la persona que la tenga como más abajo pues asumo que si la tiene más abajo es porque le gustó más entonces para que esa persona sea la que pues como que hable un poco más sobre la movie, por qué le gustó tanto y cosas así e incluso podemos arrancar con, no sé si tú ya tengas algunas menciones honoríficas movies que te gustaran pero no para entrar a tu top 10 las podemos mencionar ahorita nomás así como de título y brevemente y ya luego entramos directo con el 10 tengo, sí, sí tengo una ¿cuál sería? ok, mi mención honorífica sería este el practicante está en Netflix ok, no sé cuál es sale ese chico guapo no, no sé no, pero cuál, por así como cuál de todos es, este, ya saben eso, eso es, es película española sí, déjame buscar al practicante me imaginé por el nombre, dije, ese suena como sí, sale Mario Casas aquí, sí, me salió es como youtuber, ¿no? no, es un actor español sí, ándale, es él sí, yo, pues sí ha salido con Alex de la iglesia en una, sale en una ándale bueno, este, fue lo, fue lo que vi no, no, no es terror como tal es más como, bueno, a menos de que hayas vivido alguna, va a ser alguna situación con alguna pareja tóxica que te lo flashbacké mucho, que te lo recuerda pero pues, sí, esos son los alcances a los que una persona muy tóxica llega con tal de controlar mucho a la pareja entonces, ahí está lo raro pues, que a veces no, no lo notamos hasta que ya es muy tarde y a veces ni aunque lo notemos nos logramos librar del todo es dimensión honorífica pues fíjate, yo ni idea, pero también es locurada como en la lista que a lo mejor como también, aunque a los tres nos gusta el horror también tenemos como gustos muy específicos, entonces a lo mejor va a haber títulos que ni siquiera sabemos que existen el otro y así como, ah, pues aprendemos algo nuevo y nos llevamos de tarea para estas navidades sí, en la cena navideña viendo eso ya sé y tú Adrián, tienes algunas menciones así que nomás quieras este, brevemente que no alcanzaban a entrar a tu top híjole, sí a ver si no me son como 50, ¿no? no, 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 pero más bien a ver si no están en algún en el top pero, pues a ver voy a mencionar The Color Out of Space pues ajá, pues si alguien la tiene en su top, digan, esa yo la tengo y ya nomás ok, así de que no quedaron pero casi queda es pues Color Out of Space que, pues me gusta mucho Lovecraft y pues está basada en el relato del mismo nombre y me gustó mucho algunos detalles pero también se me hizo así como que le quedó debiendo al material de origen y ahí como que en mis sentimientos encontrados está más hacia hacia acá entonces este sí pero no sé tiene un encanto extraño como de B-Movie moderna y y Nicolas Cage y Nicolas Cage ajá que se me hizo así como entre un rip-off de Mandy pero no sé se me hace como que digna de mencionarla aunque no esté dentro de las mejores es como Revival de Nicolas Cage yo también la tengo en menciones no alcanzo a entrar a la lista pero sí este pues sí también como dices tú o sea sí tiene cosas me gustó mucho los colores también como el rosa exacto el literal el color del espacio que llega a la tierra me gustó mucho entonces sí está tiene lo suyo eso eso son el tipo de de detalles que que me hicieron como tenerla en un lugar ahí de todas maneras con cariño igual también pues suado que también está así extraño como que no sé si es horror o no porque esa sí está en mi lista fíjate así que sí se me hace como que como que perturbadora así bien bien esa síntromitosa está cabrona sí sí está cabrona pero no sé no sé como que como que era lo que mencionaba al principio si si se me hace más bien un drama muy denso también como tipo este Yorgos con esta la de El Ciervo Ah El Ciervo sí pues en realidad muchas cosas que he hecho sí es como un horror muy este abstracto pero al mismo tiempo está como que enraizado en un drama muy muy fuerte pero se me hizo se me hizo muy buena se me hizo se me hizo perturbadora como que no no la disfruté tan bien como que te saca de onda ¿no? y esa analogía no de tragar y pues ella se tenía que tragar como que todo lo que todas las no sé como rocerías que le hacía su esposo y la familia de su esposo esa analogía como casi o como directa se me hizo interesante o sea sí se me hizo una gran película pero solamente por el por el género no la añadí se me hizo más como drama sí esa sí entró en mi top entonces yo ya opinaré sobre ella más adelante porque tal vez la tengo demasiado arriba más de lo que sí no está buenísima tú lo dijiste somos diferentes ah no sí ajá no pero al menos la mencionó entonces eso ya para mí sí que sí causa un impacto sí y ya y ya sí por último nada más voy a decir tres una que se llama Nocturne ah sí también está en mis menciones la de Amazon está en mi top está en mi top sí se me hizo muy se me hizo muy buena creo que o sea me entretuvo de principio a fin me encantó solamente lo único por lo que no la metí en mi top es porque esa historia se me hizo muy similar a Cisne Negro no sé como que como esa esa misma historia del no sé del joven prodigio que quiere como que que casi le vende su alma al diablo o la de Perfection te acuerdas que Netflix sacó una que se llama The Perfection hace unos dos o tres años esa no la vi esa no la he visto ah pues va o sea sí está curada también déjame anoto para las que es que ese tipo ese tipo de plots aunque se han sorprendido muchos como que si los haces bien creo que se justifica y creo que pues la de Nocturne digo Livia dice que la tiene en su lista entonces a lo mejor ella ya va a hablar un poquito más de ella pero sí fíjate yo hago como un top pues de todas mi top es de 46 y la de Color Art of Space quedó en 12 Nocturne en 17 y cuál fue la otra que mencionó bueno la de Swallow la voy a mencionar más adelante pero sí como que sí están en esparcidas en mi lista pero no en los primeros 10 y pues pues Simón y ahora todo eso sí ya bueno si quieren no sé si ustedes tengan también Gretel y Hansel Simón esa sí está en mi top también sí también está en mi top yo no la agregué ya al final por el año dije como que creo que creo que pues si es de este alcanzan siempre salió según yo en enero febrero entonces sí yo sí yo ya bueno es que de todas maneras me gustaron más otras y de hecho esa fue mi número 11 Simón me intriga saber como las demás pero bueno yo voy a mencionar como así de puro título sin profundizar cuáles me llamaron la atención de este año que fue la de la de Freaky que salió apenas de las últimas que acabo de ver esta de Vincent Bond y que se cambia de cuerpos ¿no? ah se me lo he visto yo tampoco en menciones sonoríficas digo en menciones sonoríficas si están en sus listas pues ya ustedes van a hablar de ellas ¿no? la de Sputnik también no entró pero sí esa sí está en mi top la de Relic también la de Vivarium me gustó también una película rusa que no creo que nadie vio que se llama Pesadilla al Amanecer que se llama Quiet Comes the Dawn creo que los rusos últimamente este es el año que me gustaron muchas de sus movies entonces se están poniendo muy pilas ajá la de The Craft también aunque tiene sus detalles creo que sí me sorprendió no esperaba mucho de ella The New Mutants también la tengo menciones sonoríficas la de Underwater con Kristen Stewart también la tengo también Twelve Hour Shift una movie súper indie así súper chiquita pero que me gustó bastante como turno de 12 horas Twelve Hour Shift la de Run son un montón pero no estoy viendo los títulos la de Run bueno a mí Run no se me hizo también un rip-off de Misery y el final la de Color of Space ya la mencionaron y la plataforma el hoyo es que le llaman de Plataform está muy buena y pues esas son mis menciones de puro título pero que si me meto en cada una vamos a tardar un chingo Hubie Halloween no la he visto santo cielo esa la tengo en primera ay no a mí me estresó me estresó horrible jamás he querido golpear tanto un ser humano como en esa película ay no pues bueno entonces ahora sí ya vamos a entrar con nuestros números 10 vamos a empezar con Livia igual si tu 10 la tiene una de nosotros más abajo pues así como que vamos a profundizar en ella ya que le toque a la siguiente persona igual para que avance un poquito rápido la lista y no estemos hablando los tres como de la misma movie tres veces separadas así que pues empezamos Livia luego sigue Adrián luego sigo yo y así nos aventamos el turno entonces Livia tu número 10 ok para mí mi número 10 fue Becky Becky me gustó mucho porque está muy divertida copiaste mi lista porque yo también la tengo en 10 si obviamente haqué tu computadora y ya es que todo lo que tienes de hecho el programa ahora es mío no estaría mal te lo heredo si quieres gracias pero ahorita ya no me la acabo con el mío pero muchas gracias eso es cierto pues me gustó porque digo las secuencias de acción están bastante suaves porque usualmente pues digo que tan factible es que una niña adolescente mocosa le parta en su madre a tanto vato que le triplica el peso y talla ajá y aparte pues las actuaciones de Lulu Wilson siempre son convincentes a mí esta niña es una promesa del terror me muero por verla ya más grande ella y hay otra como se llama la otra niña que sale también futura reina reina scream queen perdón hay otra niña que también sale en todas las movies de terror no me acuerdo cuál es la de Annabelle no sí ella es ajá es esta niña de Ojo Azul que salió en también sale en El Conjuro esta niña como no pues no sé ajá pero hay una niña hay como dos o tres niñas que salen en todas las movies de terror salen de salen de Kissing Book de Kissing Book la niña esta de Ojo Azul que tú dices ah sí deja ver si la encuentro aquí rápido pero continúa ella se bien tacaña la mendiga pero sí este Joy King Joy King ándale esas dos son están se ven bien terrísimas para el terror que viene y bueno la historia la historia en sí está súper sencilla son unos vatos que pues ellos originalmente no esperaban encontrar gente encontraron gente les estorba bueno y eso es nada más como un cruce de caminos que pues estaban en el lugar y momento equivocado ahora lo que a mí me da cosita lo que a mí me preocupa con Becky es lo bien que se las ingenió para hacer tanta trampa tanta matanza eso es lo que a mí se me hace aterrador no tengo hijos pero si mi hijo de la nada saliera con que puede con tanto cabrón ella sola bueno a mí me preocuparía pero me encantó la película no y de hecho la movie si te deja así como un final sin espoilearlo como de independiente si algún día veamos la dos o no si te deja como a la imaginación esta idea de que pues esa niña no quedó bien no entonces sí y luego como realmente o sea no no profundizaron tanto en personajes así los conoces así como que quieres que la familia se salve y todo la familia de Becky y Becky claro pero como no le escarbaron tanto entonces sí da pie para que exista segunda parte y no te molestaría porque no es como que una historia bien profunda que no es perfecta no lo toquen o sea no hay tanto pedo o sea si pueden sacar otra parte no incluso creo que hasta la movie pretende ser medio simbólica porque supone que lo que el magufin que le llaman es una llave que están encontrando están buscando una llave una malita llave que no sabemos que abre pero es una llave y pues como que eventualmente das cuenta que si encuentran la llave o no encuentran la llave da igual como que más bien están abriendo una puerta hacia como hacia no maldad pero como algo muy visceral y la niña pues se empieza al defenderse se está convirtiendo como en los mismos agresores entonces sí tiene una simbología interesante de hecho de hecho lo que me sorprendió posiblemente de lo que más nos sorprendió en la película es la actuación de este chico Kevin Kevin James ¿cómo se apellida el bordito? Kevin James pues sí es de la tropa del Adam Sandler que pues lo vemos así en su tono serio ¿no? y neonazi entonces está curada verlo nada que ver lo ves en Huey Halloween chistoso y haciendo los gags siempre de grown-ups y todo eso y acá lo ves barbón y todo nada que ver con los chistes de pedos o chistes así todos ñoños nada que ver aquí aquí sí lo ves y te dices no, si este güey me estripa así mientras me entra los ojos sí y pues bueno y apenas estamos en el número 10 entonces para irnos más rápido pues sí yo también la tengo en 10 entonces yo ya la saco de la mesa también entonces Adrián tu número 10 ¿cuál es? yo de número 10 puse The Wolf of Snow Hollow a eso no la he visto todavía fíjate sí yo no vivo aquí pero te la recomendamos para que la veas sí yo les recomiendo The Wolf of Snow Hollow que creo que pues es Hombre's Lobo y ahí como dice el título se me hizo como pues también no sé como no no es una película con mucho presupuesto sin embargo el twist hay un twist ahí como que pues obviamente no la han visto no las voy a spoilear pero búsquenla y sí se las se las recomiendo yo tenía una idea de ella cuando vi el trailer y cuando la empecé a ver pero al final termina como yéndose por otro lado y creo que eso es lo que la la hizo digna del del 10 ahí sale el actor este que falleció Robert Foster creo me parece sabes que no tengo idea creo que el que salió en Jackie Brown si te acuerdas que era el el agente de bienes no bienes raíces no ah ya sí el de las fianzas sí bueno ha salido un montón de movies pero nunca se me olvida su papel en Jackie Brown sí ya lo googleé sí sale tienes razón salió en Breaking Bad también era el que el que le pagabas que tenía la tienda de de aspiradoras que según le dabas una bueno no sé si te vieron Breaking Bad yo aquí spoileándoles pero el que le pagabas y te te cambiaba identidad y te sacaba de tu de la ciudad y todo el rollo así que sale en el camino ¿no? ajá también sale ahí su pero salió en la serie creo también y creo que sale en Better Call Saul pues como que salió en todas ¿no? porque era pues como el el guy que te sacaba del pueblo ¿no? de Albuquerque sí del Breaking Bad Cinematic Universe Simón sí es cierto él es el el Samuel L. Jackson y pues bueno entonces es tu 10 ahora vamos con tu 9 Livia mi 9 a ver si no me copiaste bueno no 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 creo no es así como terror tal cual este pero elegí elegí perdida es más es más un thriller ¿la mexicana? ¿perdida? la mexicana órale me sorprendió mucho pero no la mencioné a mí me sorprendió mucho 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 y fue una buena sorpresa porque realmente o sea la parte o sea es una linda pareja con la que te puedes encariñar porque tú los ves bien lindos y todo hasta que pues algo pasa ¿no? la mujer se sospecha que le empiezan a poner los cuernos todo apunta a que sí y tú tú ya crees que vas vas encaminado para algo con la película pero en realidad sí te sorprenden porque es algo que no te esperabas entonces me gustó mucho el elemento sorpresa o sea todo muy minimalista porque realmente eran pocos personajes no eran muchas locaciones diferentes casi casi toda la película se lleva a cabo en la casa la mansión la humilde mansión por supuesto de hecho se sumantó una de esas ¿tú viste la original? ya es que es un remake de una muy chilena ¿no? me parece o o de por allá hay una que bueno la original es del 2011 no me acuerdo si es chilena o de algún país o argentina o de algún país latinoamericano y pues le hicieron el remake pues con Jorge y Michelle Grau ¿no? pero sí esta cura que me recordó mucho las promisas de Ariad Gento como la de ópera y cosas así porque como esta cura de editar secuencias como de de un asesino o de alguien haciendo algo con orquestas o con música clásica como que eso se me hace un recurso como muy italiano de los ochentas sí y cuando lo usó aquí Grau dije huevo le está haciendo tributo a ese tipo de o Brian De Palma ¿no? como ese tipo de técnicas que y o sea está curada pues y aparte el protagonista es un director de orquesta entonces como que hay una excusa para meter la música clásica entonces sí sí está curadilla y aparte tiene el twist ese de medio Parasite ahí está a mí también me gustó no está en mi top pero sí sí me da gusto que la hayas metido a tu top así se debe hacer más cine mexicano por favor o sea paro la voy a ver perdida de George Mitchell Grau que pensábamos que era One Hit Wonder cuando hizo Somos lo que hay y ya no hizo nada interesante se tomó su tiempo vale la pena hizo una de un terremoto y luego hizo una en Estados Unidos con Bella Thorne o sea sí ha hecho cosas pero ya no al nivel así icónico de Somos lo que hay denle chance al muchacho pues sí y pues bueno ese es tu nueve y este Adrián tu nueve mi nueve es The Rental el debut de Dave Franco ese es mi ocho ese es mi ocho también ves si me copiaste ustedes se copiaron Lidia ¿por qué me copiaste? ¿te metiste en mi letterboxd? me copiaste porque mi lista sí está pública entonces sí que sí es posible que me copi yo no la he visto te juro que no la vi pues espera ya quisieron honor a su sí no para mí The Rental fue una gran película de horror y también por las razones que jamás creí ese final se queda conmigo o sea se queda contigo como que un tiempo ¿no? como que te dan ganas de nunca jamás volver a usar Airbnb en tu vida y creo que que me haya marcado como de cualquier manera ¿no? y y sí para mí sí fue de lo de lo mejor de horror de este año y una verdadera sorpresa sí siento que siento que se nota porque tiene unos momentos de humor como del mismo del mismo humor pendejo de esa clica bueno de su hermano también este sí o sea por ejemplo cuando dices chistes de pedos pues es el humor de Amsabler estos güeyes tienen como el humor más como stoner o no sé como de bros ¿no? así como de sí 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 entonces como que hay unos momentos chistosos y sale esta actriz que que también hizo sale en Horse Girl sale Alison Brie ¿no? que es la esposa de Andy Franco Alison Brie sí también sale Sheila Band que es la chica esta del vampiro ¿te acuerdas? la de una chica que camina sola a Girl Wax Home Alone ah ya sabes que no la podía ubicar así de donde la había visto y pues con razón Dan Stevens sí es igual yo y también sale Dan Stevens que sale The Guest fue la bestia de la vella y la bestia la bestia hizo El Apóstol creo que también esa estuvo buena no me acuerdo que año salió pero sí salió este año 2018 de Apóstol 2018 pero fue como esas movies de Netflix que usualmente no hacen buenas movies pero fue de como esos externos de Netflix que sí están brutales curadas le hice video ah sí pues ahí está entonces vean a ver le vayan a ver el video de de Livia sí pues ahí está The Rental para mí no y fíjate lo que está curada digo yo la tengo en ¿qué dije? en 8 ¿no? la dijiste sí tú también dijiste que la tenías en 8 ¿ah? bueno ahorita luego regresamos a mi 9 pero sí este lo que me gustó de Rental es como ese cambio de tono o de shift o ese shift en el tono de que empieza como parece que va a ser un drama como de parejas de infidelidades y de que ¿qué me estás escondiendo? y esto y de la mitad de adelante se convierte como en ese slasher B así Halloween y todo entonces está está como curada que Drake Franco es su primer movie superaprima y como que ese lo hizo muy bien de tonos creo que lo llevó lo llevó muy bien y pues nomás digo no sé si alguien quiere añadir algo más sobre The Rental o ya dijeron todo pues sí de hecho creo que eso está cubierto si acaso si tuviera lo que decir se me hace como una versión moderna tal vez de de hotel sin salida pero como más actual más como la de vacancy ¿no? sí era uno de los Wilson ¿no? el vato ¿o no? sí el hermano de Owen Wilson Luke Wilson sí siempre se me olvida su nombre yo lo me acuerdo de él por el hermano de pues chido pues ajá como dijo ese estaba en mi 8 entonces voy a yo creo que voy a mencionar mi 9 pero va a ser de puro título porque presiento que alguien de ustedes la va a tener más abajo ah no porque creo que Adrián dijo que no que es la que menciona sonorífica entonces yo creo que mejor va a ser Libia entonces no voy a profundizar mucho en mi número 9 es la de Gretel y Hansel entonces y como que me aferré mucho a mis primeros lugares sobre todo por que fueron como de las que alcancé a ver en cines entonces le mencionaba a Adrián fuera del aire o por mensaje de que he batallado mucho para hacer mis listas este año porque no sé como que a mi cabeza le quiere dar prioridad a las que vi en cines pero el 90% de movies las vi en video entonces como por cuestión de prioridades me siento mal de quitar una movie de cines por meter una de video pero pues el 2020 así fue entonces así es digo tú tienes tú la tienes más abajo en la lista no digas qué número pero un poquito no mucho no mucho pero bueno entonces me espero mejor a que llegue esto a ella pero sí pues digo me gustó mucho este Oz Perkins como que iba de 2-2 de 2-1 en mi libro o de 1-2 no sé cómo en el béisbol pero o sea porque la que hizo con Emma Roberts me gustó más o menos o sea me gustó y la y la que hizo para Netflix no tanto entonces como que nunca sé qué esperar de él y con esta movie como que sí pues está curada ya hablaremos de ella pero ese fue mi noveno lugar los 8 ya hablamos de los 8 de todos ¿no verdad? no mi 8 es el mismo que el tuyo de Rental yo también entonces sigue el 8 de mi 8 fue una mención honorífica tuya de hecho que fue Sputnik ok pues dale menciona porque me equivoqué yo al no meterla al top no pues este creo que la la disfruté bastante como que también algo que se me hizo muy refrescante de ver fue el diseño de la criatura se me hizo como que muy bien trabajado el efecto del pues del alien me gustó el concepto así ese de no sé como que pues como funciona este organismo como que se nota que se esfuerza por no parecerse a alien y el mismo como proceso del xenomorfo pero creo que al final si le da este twist el hecho de que sea de época y ya logra como que más o menos ahí equilibrarlo y y ser más su propia su propia cosa este se me hizo muy original final y se me hizo cool como que el el final la conclusión pues como que quedé quedé bastante satisfecho y no sé fue un film que disfruté muchísimo mientras mientras la veía se me hizo como que diferente como pues no sé a la mayoría de las cosas que saca Hollywood aunque más o menos eso 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 intenta hacer no como que como que si invirtieron mucho en efectos para pues para su monstruo este y pues sí para mí ese es ese es mi número 8 de con Sputnik ¿Eso tú no la viste Olivia de casualidad? Sputnik no la he visto está curada y a veces hemos hablado tú y yo de las movies rusas ¿no? de que como que siento que llevan unos cuantos años ahí como moviéndole al horror y como que no les sale del todo pero yo sentí como que con Sputnik y la que yo les mencioné en mención esta de pesadilla al amanecer que esa esa sí la siento como que es más como de gustos específicos para mí a mí me gustó mucho pero podría entender que tiene como 10 en Rotten Tomatoes pero me vale la de Sputnik sí siento como que ya están agarrando rollos los rusos y ya voy a creer más en sus movies porque siento que no llevaban un buen récord para mí pero pues sí pensé que ibas a decir algo supongo que no no ya bueno para mí ya con cierro con eso entonces era tu 8 vamos con tu 7 Livia tu número 7 mi 7 es Hansel Gretel y Hansel Gretel y Hansel platícanos por qué tú sí la tienes más abajo a mí me sorprendió mucho porque la primera o sea en cuanto a la estaba viendo me quedé como de ay pues no yo me esperaba más brujería más sustitos y todo pero es más como el tipo de películas que te cae el 20 ya después de que la terminas de ver porque se cocina muy lento entonces eso es bueno y pues los dos trabajos previos de este director como que no me habían convencido del todo entonces cuando cuando vi la película fue como llego a la sala de cine y es como cuando podíamos ir al cine y es como de ya sé saber con qué nos sale a ver cuál es la sorpresa de hoy y eso fue lo que me sorprendió que es mucho mejor que los trabajos previos y aquí pues es más como que lo aterrador es el cambio es crecer aquí te esto es una película que no sé si soy yo que le tuvo miedo a la pubertad pero para mí eso eso representa la transición entonces si ustedes tienen niñas morritas quieren que se empoderen que vean la película está muy suave pues sería como una pregunta si asusta crecer si asusta el campo te haría una pregunta muy de los tiempos para entrar en temas controversiales no es el show si no hay controversias tú si crees que un hombre pueda hacer una movie sobre empoderamiento femenino en estos tiempos claro que se puede o sea si se ha podido desde la historia del amanecer del cine pero si en el 2020 tiene que ser a fuerza una directora hacer su The Craft su versión pero es lo idóneo porque ok está lo que se considera como que los aliados no los tan afamados aliados y está muy bien que los hombres quieran como que decir apoyarnos en eso de que oigan saben que ellas solo piensan ser tratadas como personas está muy bien que cool que nos quieran entender eso no quiere decir que forzosamente lo necesitemos como por ejemplo esta película está muy bien narrada está muy bien dirigida está muy bien hecha está hecha por un vato pero el producto es bueno porque se esforzaron en hacer un producto de calidad no es bueno porque lo haya hecho un vato igual hay una película con Sandra Bullock y Nicole Kidman Practical Magic es hecha por un vato y aún así ahí no te están diciendo como debes querer a alguien como debes de ser no te están mostrando dos mujeres enteramente diferentes que son dueñas de su propia vida o sea es un chick flick muy bonito y está hecha por un vato y eso no le resta ni que esté chida no le resta nada y en cambio con Enola Holmes Enola Holmes está entretenida sale Henry Cavill está muy suave en la lengua y todo pero es como que ahí sí 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 se siente como que nos están diciendo ah sí somos feministas los apoyamos miren lo bien que los apoyamos ahí se siente un poquito más como que they try too hard entonces ok o sea no necesariamente tiene que ser vato morra quimera o sea no cualquiera puede hablar de empoderarse cualquiera puede apoyar a las mujeres sí siempre y cuando sea realmente se preocupe por qué discurso usar cómo hacerlo cómo ser apropiado nada más y creo que por ejemplo la de Greta y Hansel no existiría en un mundo sin la bruja ¿no? creo que la de Robert Eggers también como que se ve toda la influencia que esa movie en poquito tiempo ha dejado como en muchos cineastas sí entonces yo creo que Hansel que digo que Greta y Hansel le deben mucho como y que también Robert Eggers quería hacer algo así con lo de Witch era sobre empoderamiento encontrar a tu bruja interna y cosas así entonces sí tu poder interno pues o Midsommar también por eso me gustó mucho porque es como encuentra aliados en este culto de asesinos suecos ¿no? entonces está interesante pues sí o sea y es como Midsommar me encantó porque este horror en pleno día o sea ahí no ocupo sombras ni nada para está eso está está padre sí también para mí Greta y Hansel pues fue mi número 11 prácticamente casi entra también creo que híjole sería injusto decir que si Wes Anderson dirigiera una película de horror quedaría algo similar a Greta y Hansel pero al mismo tiempo para mí es como un cumplido porque claro que para Wes Anderson porque soy fan pero sus movies no tienen esa profundidad tampoco ah claro no o sea igual o sea también además de de empoderamiento o y esa narrativa como feminista y al igual que la bruja pues son coming of ages son coming coming of age como que de hecho se utiliza mucho ese recurso para el horror también lo vimos en Raw lo hemos visto en películas muy profundas como también Let the Right One In es como un coming of age muy doloroso y muy crudo y también utilizando como el horror para para no sé como contarlo y y poderte dar pues ese como escalofrío cuando cuando estás viendo la la película ahí en Gretel y Hansel ya hasta ya hasta el final te das cuenta como que ok ya es es empoderamiento es como romper el cascarón salir al mundo pues adentrar sí y visualmente pues era ese comentario sobre Wes Anderson más 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 que igual como dices como la sustancia de de las historias este más más visualmente conforme a lo que dije sobre Wes Anderson sí porque las movies de Wes Anderson fuera que la de Budapest Hotel creo que ninguna tiene tanta profundidad o sea son como muy superficiales a mi parecer entonces pues pero están bonitas pues no sé eso es lo que él tiene pues no que son muy son visualmente impactantes pero sus plots no se me hacen a mí bueno no es cierto los Royal Tenenbaums creo que sí es como la más emocional que tiene y creo que fue porque de las primeras pero sí cuando llega lo del papá al final y todo creo que es la única que sí me sí me agüita mi favorita de Wes Anderson es Darjeeling igual Darjeeling sí pero yo oigo voces no sé si es conmigo o con ustedes pero bueno vamos a creo que es conmigo ok de continuar bueno de hecho sigue tu siete ¿no? creo Adrián tu número siete mi siete es His House de Netflix esa no la vi ni ya no está muy buena o sea híjole sí se los recomiendo muchísimo utiliza como este recurso de la casa embrujada y le da un twist en el sentido que son refugiados de África llegando a al Reino Unido entonces les dan una casa como por mientras pero la casa sí literal se está cayendo a cachos nada funciona hasta casi como en obra negra y y se dan cuenta que es que está embrujada y un desde como una ciudadanía entonces toda la cinta es es este pues esta tortura de estar en una casa en la que no puede salir y aparte está embrujada sin embargo se ve muchísimo este como pues la historia de que vienen de África vienen huyendo de la de la violencia o sea sí es una película que concientiza sobre esa situación o sea en África hay clanes que se matan entre ellos este o sea ocurre casi más o menos como aquí con el narco pero allá porque son hay como castas o como razas y y ahí se menciona como toda toda esta parte que que no se no se menciona como en en otros medios o en otras películas y creo que también eso es parte del horror de la película no no nada más eso de que la casa está embrujada sino también como como este horror que es bastante real que pues el horror de huir de tu país de empezar una nueva vida en un en otro país en donde no eres bienvenido y la verdad es que eh está muy bueno se centra en un en un matrimonio que entonces ahí como que todavía está esta como capa de la relación de este matrimonio y si se me hizo bastante bastante profunda como que no esperaba tanto y me sorprendió y la puse en mis siete de de mi lado como que si te escuché todo el rato pero te congelaste no sé si ah en serio Libia está intacta entonces tal vez fuiste tú no más ah que mala no sé en que me me quedé pero si el audio si sirvió el audio si la audio si estuvo ah ok ya como este que hacen un freeze frame acá como final como los 400 golpes así como final épico así de película francesa pero si si te oías pues no hay bronca ok pero no la de Gisa digo si si la si la escuché hablar sobre todo por esto como Atlantics o estas nuevas movies que están saliendo con temas pues si como son nuevas voces que no que antes no hacían movies entonces o sea ya vemos problemáticas que no son la problemática gringa de la familia blanca no es portugues ya no pues no sé como ya hay muchas historias que se pueden contar si entonces si pues digo a ver si luego la la checo checanla checanla pues ese fue tu 7 y el 7 de Libia ya pasó mi número 7 esta yo sé que nadie la va a tener en la lista a ver es una de las movies que alcancé a ver en el cine y es una que ya pueden ver en HBO que es nada más y nada menos que presencias del mal de Turning de Flores y Gizmondi esa movie no sé si ustedes la tengan en su lista no creo o no sé si si la vieron mencionas honoríficas yo no la vi de Turning si la que es la de Turning del que se basaron para la de Bly Manor también ya ya vi aquí ya la busqué ok que es la pues la clásica historia de la institutriz que va a una mansión a cuidar a dos niños ricos y resulta que hay un misterio de por qué desapareció la anterior y pues conforme ella está en la casa cuidándolos pues empezamos a descubrir por qué por qué desaparecieron esos mentados o sea los anteriores y qué es lo que esconden esos mentados niños que al principio los ves como víctimas pero conforme avanza la movie te das cuenta que a lo mejor ellos son parte de los perpetradores entonces la movie lo que me gusta sí también esos movies que tienen como 10% de rota en tomeros pero yo lo he explicado muchas veces a mí esas cosas pues obviamente no me importan me gusta como el feeling o el trip o la experiencia en la que te meten y ese movie fue las últimas que alcancé a ver en el cine la directora Floria Sigismondi es la que hacía los videos de Marilyn Manson y Nine Inch Nails en los noventas o sea tiene como un background en videos musicales muy curada y creo que eso es lo que se siente durante toda la movie de que a veces hace sentido a veces no pero la fotografía es impecable de la película y los colores sale Mackenzie Davis aparte que es de mis actrices favoritas ahorita sale el niño este bueno el adolescente de Stranger Things ya no tan niño la niña la actriz que sale es la de Florida Project no sé si vieron esa película pero Florida Project es una de mis películas favoritas de toda la historia yo no de la historia pero del año que salió estuvo en mi primer segundo lugar y si la niña se roba como la bueno los niños pero la protagonista es como esa tiene como una naturalidad para actuar muy curada y pues tiene buen cast los diseños son impresionantes creo que lo que no le gustó a la gente es que no tiene sentido la movie y me recordó a estas movies como bizarras de los 70's pues que a veces no tenían sentido ni explicación no te dan ninguna respuesta nomás fue un espectáculo visual como Larry Argento ajá y se acaba como en un momento donde crees que apenas va a empezar la movie ahí es donde se acaba y dices ah cabrón ¿qué pasó aquí? y te deja ese feeling de que no pasó nada y que no te respondió nada es más como una yo lo llamé en mi review como un sueño de fiebre ¿no? una pesadilla de fiebre de que nomás están pasando cosas visuales movimientos de cámara pero no sabes ni qué pasó al final y esa sensación a mí sí me gusta pero entiendo porque a la mayoría de la gente ese feeling los puede sacar de onda ¿no? entonces pues esa fue mi mi séptimo lugar de turning de Floria Sigismondi producida por Steve en Spielberg por cierto extrañamente no sé por qué en los créditos dice Spielberg productor y yo ¿what? como que el proyecto lo iba a hacer a alguien más pero no sé cómo estuvo el rollo de que lo iba a dirigir a otro director y siempre no lo hicieron y cayó en manos de esta directora pero como que ya estaba vinculado al nombre de Spielberg entonces como que se le quedó ahí nomás ¿no? como ejecutivo o algo así pero sí está raro ver una movie así producida por Spielberg pero no se parece más a un Spielberg de los 70 tal vez lo hubiera producido pero no el de hoy pero pues bueno entonces seguimos al 6 de Livia ok sería ahí no estoy mi lista aquí está ok mi número no, no creo mi número 6 sería Alive Alive esa no sé cuál es esa está en Netflix es eso está como hashtag Alive es es coreana surcoreana surcoreana y resulta ser que es cuando ahí dije sí y me parece perfecta porque ahí es cuando está iniciando una pandemia no necesariamente esta pero pandemia al fin y pues ya ves que ya todo el mundo es más común ver un montón de apartamentos edificios y todo el mundo amontonado pues allá en países asiáticos sí sí lo que es aquí también pero allá se popularizó desde hace varios años exacto entonces pues ahí es como que perfecto para sentirse este ambiente claustrofóbico como ratón encerrado a mí me gusta mucho eso porque es justo como nos sentimos ahorita en pandemia y pues realmente es como cómo sobrevives si realmente no puedes salir nadie te va a llevar nada y me da como esa sensación hay un poquito de aislamiento por parte del personaje porque pues literalmente no hay nadie en su casa no hay nadie que no tiene comida no tiene nada y comunicación pues tampoco se acaso internet y hace lo que puede para conseguir internet y está muy al pendiente así como en náufrago algo así así de aislado se siente al principio y así como en náufrago encontró a Wilson él encuentra a alguien que está igual que él pero en diferentes apartamentos y se hace muy buena como amistad no a distancia ellos sí mantienen la sala de distancia no como Baja California que ya volvimos a estar en ya regresamos vea rojo qué felicidad sí ay no esta gente pero bueno total de que estos dos chicos hacen equipo los vecinos de departamentos consiguen estar juntos para hacer fuerzas y pues en sí los obstáculos no nada más son los zombies sino también las demás personas que quieren sobrevivir entonces está está muy sencilla es historia de supervivencia está muy sencilla pero no sé si es como que el encierro lo que hace que me guste más pues entonces me gustó siento que está como sencillito pero bien contadito puede ser yo creo que en estos tiempos sí hay muchas movies que empezaron a resonar más digo esta ya es vieja ¿no? por la de contagio de Soderbergh por ejemplo cuando explotó todo esto fue la movie que yo también la vi y todo el mundo la vio y fue así como esta movie no resonó en el 2011 pero ahorita en el 2020 parece que fue hecha de adrede ¿no? como para estos tiempos entonces sí está interés está extraño cuando estas cosas pasan hubo otro en el 95 que también fue de un virus pandemia no ¿cómo se llama? epidemia algo así con Dustin Hoffman ¿no? ¿dices o cuál? sí algo así pandemic epidemic no me acuerdo de decir un nombre así y hubo otra también surcoreana outbreak outbreak y hubo otra surcoreana que se llama virus que creo que fue de hace uno o dos años entonces es ahorita como que el cine de pandemia es lo de hoy y ahorita van a ver más pero ahora sí ya todos los que van a explotar el fenómeno ahorita pues está Michael Bay y no sé quién más tiene ahorita la de bueno de host seguramente ustedes alguien de ustedes tiene entonces esa también explotó como eso entonces sí pues sí pues ahí está alive hashtag alive porque es moderna ¿no? entonces hashtag como hay una movie de hace como 6-7 años que se llama hashtag horror nunca la vi pero sí tampoco ya tampoco ya la vi pero sí recuerdo el título lo recuerdo porque era hashtag horror y pues no sé ni de qué va ¿no? pero igual ahorita la busco acá a un lado pero mientras Adrián tu número 6 mi número 6 es una película que también me costó trabajo meterla en el género de horror pero sí de hecho lo consulté contigo que es Possessor de no sé es un Cronenberg de Brandon Cronenberg de Brandon Cronenberg ahí sí te voy a poner pausa porque yo también la tengo en mi lista mucho más abajo ok entonces ahorita retomamos esa película pero digo si quieres decir algo así como un opening line si quieres no más mientras no no está bien prefiero guardar guardar todo para ahorita que lleguemos va entonces Possessor número no es una muy buena movie yo por eso la tengo bastante abajo es tu 6 ¿verdad? es mi 6 en mi número 6 yo tengo no sé si lo vayan a tener ustedes o no no es tan oscura tampoco la de The Hunt la casa de Blumhouse yo no la he visto no la viste tú Livia tampoco The Hunt esa la vi on demand de hecho no la tengo en mi top no te gustó lo suficiente está en el 11 me gustó mucho pero no es cierto está en el 13 a mí sí me gusta o sea pues sí las controversias las retrasaron en un año y que era pues como se politizó una movie que tal vez no tenía que hacerlo porque era clásicamente era vilmente pues esta guerra o esta batalla entre la izquierda contra la derecha gringa todo esto está en la política americana el twist por así decirlo es que los de izquierda eran los malos usualmente en este tipo de movies son los rednecks son los malos y cazan como a la gente buena como a los liberales a los demócratas los demócratas ajá entonces esta movie le da el giro como si la familia de Texas Chainsa fuera la víctima y son todas estas nuevas ideales los SJWs como todas esas cosas que les llaman justicieros sociales no son los malos porque pues quieren eliminar como todo lo tóxico y no sé qué y ahí es donde está la crítica la sátira pues para los que no creen en eso pues se puede sentir y claramente la movie tiene como esta idea de cuestionar los dos lados y burlarse de los dos lados pero aparte uno como mexicano pues como tampoco es tan directo acá las políticas se manejan de otras maneras similar pero de otras maneras pues por ese lado a mí no me llegó o sea pues a mí qué no pero está curada como el twist y creo que tiene pues los personajes tan interesantes porque tus héroes son los que en otra movie serían los malos y aparte la protagonista que es Betty Gilpin también de Glow y luego por ahí también hay un papel que tiene Hilary Swann que hace mucho que no veía Hilary Swann que nada pero de hecho creo que se roba la movie ella como pues una de las villanas principales entonces sí está está curada bueno la movie me gustó mucho y sentí que fue como una movie entretenida y estas movies como de cacerías así de de que pues es como de como Punishment Park ha habido ha habido muchas en la historia de que es un parque de atracciones para matar gente pues ya se han hecho muchas veces pero creo que esta movie le quiso dar como ese pequeño giro ahí político y está curada porque también sale Emma Roberts pero yo me emocioné porque dije ah pues va a salir toda la movie no la protagonista y luego vimos que no necesariamente entonces sí aplicaron la Scream con Drew Barrymore ¿no? así como que esa movie tú veías Scream en los noventas y ya me la sale en el póster y todo como en la carita acá pues los que han visto Scream saben que Drew Barrymore pues no no pasa como del principio ¿no? creo que The Hunt hizo como ah vean una movie con Emma Roberts ¿no? la celebridad del momento y y ahí pues ahí está mi ¿qué lugar era? ¿el 6? ¿7? ¿cuál dije? no me acuerdo 6 era el 6 así es a mí me gustó mucho The Hunt porque o sea realmente se puede utilizar para cualquier tipo de discusión o cualquier tipo de cambio sea social o lo que sea porque lo que tenemos ahorita es que precisamente por la inmediatez queremos que todo el cambio así sea social se hagan chinga entonces es como de no todo cambio requiere un proceso entonces estos vatos que querían activistas sociales estos agentes de cambio bien proactivos o sea por querer generar un cambio rápido prefirieron agarrarse matando gente entonces es como que están cayendo en las mismas prácticas feas malas que tanto prueban y es lo que puede pasar en cualquier discusión o en cualquier este cambio que uno quiera hacer es como ponerse muy radical en algún tema entonces si ustedes son personas y quieren hacer un cambio hacer la diferencia en el mundo háganlo paso por paso no se vayan en chinga o vean eso que dices sí es muy cierto como que cuando Trump era presidente no sé si todavía es o no sé qué va a pasar ahí pero es como que todos los males los quieres cortar como de tajo como de un día a otro como dices tú todos los cambios son progresivos y que saques a una persona del poder o metas a otra realmente a veces no cambia nada es una cuestión de evolución que se tiene que trabajar en no es mágico es como el humor o sea hace unos que te gusta 15-10 años te aseguro que no te reías de lo mismo que te ríes ahorita y algunas cosas que nos parecen divertidas ahorita las vemos y decimos ay güey me reí de esto o sea a mí no pasa entonces si hay muchas movies digo incluso las de Adam Sandler que esas no se han sensibilizado tanto pero si tú ves las de antes eran todavía más ofensivas que las de ahorita exacto entonces y si te vas a los 80's todas las comedias de los 80's siempre era sobre este echarle algo a los drinks de las chicas en las fiestas y era como huevo y cosas así como si eran como en white chicks en la de donde están las rubias o sea a mí en lo personal me fascina ver la película está muy chistosa pero hay chistes que yo veo ahorita y me quedo como de o sea me estaba riendo de esto en la secundaria que estamos conmigo o sea pero pues es lo mismo te van a cancelar Livia no digas eso hay un chiste en particular que se me hizo decir que onda con esta película que es cuando le echa la droga a la bebida de la chica y hoy si estaba en shock porque no me acordaba de esa parte entonces si ojo con lo que consumen chicos no si pues lo importante es eso reconocerlo y trabajar en ello y tratar de ser mejor persona siempre y es un trabajo constante porque si si es cierto si es cierto ahora vamos a ir directo del 5 al 1 entonces empezamos con Livia y su número 5 ok mi número 5 hasta ahí me sorprendió que quedara en el 5 es The Boy la segunda parte what la de Brams si diablos si imaginé que te ibas a reír los no me preocupo más bien yo creo que no me preocupa cuál va a estar de 1 al 4 si esa estuvo tan de hecho del 1 al 4 si te va a gustar vas a estar de acuerdo conmigo pues Adrián nos dejo aquí hablen ustedes porque no puedo tampoco yo la he visto pero ¿viste la 1? no tampoco la he visto no yo si vi la 2 si vi la 1 ok la 1 la odié esas son Bmovies yo odié la 1 si pero o sea ya la dejé en el 5 me gustó mucho porque dije esto es lo que debió haber sido desde un principio o sea un problema real con un muñeco embrujado o sea esto es lo que debió haber sido desde siempre como Ana entonces ándale aquí como que en la segunda esto es que en las segundas partes se esté componiendo la historia o sea como que me agrada debería ser bien desde el principio pero pues bueno entonces sí así como lo hicieron con Annabelle con la ouija o sea aquí también le compusieron en la segunda Katie Holmes como mamá creo que esa mujer nació para ser madre yo le creo cuando la veo en pantalla digo sí tú eres mamá de ese niño entonces dejando de verdad las actuaciones que no es tan mal este me gusta mucho lo que se hizo con el muñeco de porcelana porque yo amo 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 las muñecas de porcelana esa es la conexión que tienes tengo una pequeña colección en mi cuarto entonces pues al ver que realmente está ahora sí no sé spoiler porque ya pasó un chingo de tiempo y si no lo han visto deberían está en la pueden hacer en streaming este es un muñeco embrujado ahora sí y pues la parte de la investigación o sea aquí fue rápido y increíble no es como cuando en chingan el buscador inexistente de internet te encuentras los archivos celiados no o sea aquí está más sencillito porque siempre alguien debería hacer un montaje para youtube de todas las veces que la gente googlea cosas pero que no usan google o sea siempre inventan como altavista o algo así no bueno no sé si existió pero siempre inventan como un buscador no entonces está chistoso porque hay un montón de movies donde siempre y y así y son páginas que no existen yo quiero esos buscadores porque estaría muy cool pero no o sea y pues digo dejando de lado la parte irreal de que en chinga te sale todo o sea también no te lo hacen tan cargado ni ni toda la película se carga en la investigación o sea está más como que más rapidito como de ya ya está embrujado mi cabrón salva al niño es lo que yo aprecio mucho las películas de juguetes embrujados o sea o de objetos embrujados o algún tipo de cosa paranormal que sea sencilla la historia es como que ese es el monstruo aquí tienes que lidiar con él llégale algo sencillo o sea mejor que la 1 si es en eso si estoy de acuerdo y te doy crédito me gustó que ya les valió o sea porque en la primera repito spoilers ni modo era un niño viviendo en las paredes pues o sea tú crees que es el muñeco que se está moviendo como Chucky pero Chucky o sea si se mueve acá es el mono nomás es un vil totem ahí un ente es en las paredes vive alguien y ese es el que hace que pasen cosas y tú dices ah ok no era el monito en la 2 como que dijeron querían que el monito fuera el que se moviera e hiciera cosas pues ahora si va a ser el monito o sea se cambiaron su propia mitología pero pues la arreglaron pues te digo para mí son como B-movies así que pues está bien o sea si te gustó te gustó no está mal o sea por esta película yo espero que le sigan a la onda de Brahms y que se olviden de la primera o sea yo sí lo espero de todo corazón pues estaría creada que cada entrada que hicieran lo que quisieran con el mono ¿no? así como ah este ahora es un alien ¿no? dentro de porcelana este no ahora está embrujado no ahora es como un robot un androide o algo así como que pueden si hacen eso si compro yo la saga bueno bueno va me agrada como piensas no creo que pero pues ahí está Brahms The Boy no y fíjate lo que está curioso es cuando el niño se empieza a convertir en el mono cuando la Katie Holmes y su hijo hasta el niño se empieza a vestir igual creo ¿no? me acuerdo como de trajecito o no sí de cierta manera sí de cierta manera como que el convivir tanto con el muñeco genera como que cierta entropía entre Ellis y el niño que es lo que pasa con esta cuento leyenda urbana de del muñeco en el que se basa la historia de Chucky este muñeco de tela no sé bueno el body no sé bueno así se llamaba en la película ¿no? ajá algo así pero pues en la historia real donde se basa pues toda esta esta cura del muñeco Chucky realmente pues era fue una historia real de un niño que tenía un muñeco que era como de tela entonces como que de ahí también se inspirara un poquito y ando ando bien mal ahorita no me acuerdo de muchos nombres se me está yendo mucho el rollo entonces disculpen el COVID pero bueno pues ahí está número 5 muy bien está bien yo definitivamente ahorita con lo que están comentando de esas dos películas tal vez sí es de una una chance pronto y más si fue de este año la segunda y si puedes ver la dos incluso sin ver la uno ni siquiera te perderías te lo recomendamos incluso porque la mitología la cambiaron por completo y la movie empieza con su propia trama porque incluso creo que Kerry Holmes es víctima como de un asalto en su casa o un intento de violación o algo así como que la movie sí tiene un poco más de profundidad que la primera como que sí le echaron más ganas pero aún así no siento que yo en mi opinión personal que sea tan curada pero sí está irónico porque es como la familia se va de la ciudad al campo para una vida más tranquila y en el campo hay un desmadre más grande entonces se acuerdan básicamente es como un reboot pues sí casi casi porque no hay ni siquiera mención salvo la casa creo que no hay mención de nada de lo que pasó en la uno si lo llegan a mencionar como para que quede claro la influencia que el muñeco puede tener en la persona porque si mencionan pues el desmadre que hizo Bram sí anteriormente pero es como que ya no es para que se den la idea como de sí está maldito ya por encima ya ahí está entonces sí no pues sí ya las voy a poner en mi lista nos convenciste me las vendieron tu número 5 mi número 5 es una película guatemalteca no sé la verdad cuántas películas guatemaltecas he visto en mi vida pero mi número 5 es La Llorona que me gustó mucho la verdad me sorprendió no creí de hecho que fuera a estar tan profunda pero tiene un sentido como de protesta muy cabrón pues también His House mi número 7 que tienen como este sentido así de denunciar una situación y forzosamente lo vuelve hasta algo político ¿no? como algo como reflejar esa realidad entonces no sé si alguno de ustedes ya la vio me acuerdo cuando la mencionaste sí no está muy buena está muy buena es de las o sea yo no soy muy de meterme en política ni eso de madres porque es algo de nunca acabar pero me gusta ver que el cine de terror aparte de ser arte también funciona mucho como protesta y es lo que hacen aquí entonces o sea yo la vi dije o sea me agrada porque funciona como pues el cine de protesta la parte de terror está muy bien hecha o sea la mitología que usaron para para el personaje este villano ente paranormal o sea está lo 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 embonaron demasiado demasiado bien acomodadito sí 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 de verdad que o sea tiene yo creo que el presupuesto bastante limitado pero con lo que tiene logran como híjole provocarte esa sensación de o sea bueno en la película es una situación en la que es un político es un ex dictador militar que comete muchos crímenes de guerra en los años ochentas y ahora lo quieren juzgar por todos esos crímenes entonces este su dictadura afectó a muchísima gente asesinó a muchísima gente violaron a muchas mujeres y la película empieza con el el testimonio de un grupo de mujeres que vivieron estas estas situaciones entonces empieza así como con un tema bastante fuerte y nosotros vemos a la familia de este hombre que ya está en una situación de salud muy delicada o sea ya en las últimas y desde el punto de vista de la familia de la esposa que es pues tiene una hija y tiene una nieta entonces este están encerrados en su casa que de hecho curiosamente también es sobre un confinamiento este y están rodeados de gente en toda la en toda la casota de gente que está protestando de que lo metan a la cárcel porque tiene que pagar por todo eso que hizo entonces ya con esa premisa nada más así es como el digamos que el setting para desarrollarse esta historia de la llorona que realmente bueno yo con el título como que ya más o menos me ideaba algo porque ya hemos visto la llorona del universo de porque incluso piensas en esa no en la de la de Michael Chávez esa que sí sí pero vi el trailer y me atrapó mucho se me hizo como que dije no o sea tengo que darle una oportunidad me llamó mucho mi atención y y pues está en mi en mi top 5 no no la quiero spoilear mucho pero sí sí es sí tiene una profundidad de hecho bastante feminista y empoderador no lo había pensado pero sí se las recomiendo muchísimo está muy buena pero si la hizo un hombre no es válida entonces es cierto está muy bien hecha la película no sé quién es la dirigió fíjate que fíjate que se siente auténtico y bien justificado porque pues por la historia que está contando o sea realmente le da un twist a la leyenda de la llorona porque pues no es la llorona mexicana que tal vez nosotros como mexicanos conocemos y no no se siente forzado en su en ese mensaje está muy muy bien realizada Jairo Bustamante el director búsquenla está bueno está en shooter en shooter en el stream en el servicio de streaming de horror que nada más está en Estados Unidos sí pero lo pueden pues va a ir buscar en su en sus medios preferidos se están tardando entrar en latinoamérica aquí hay mucho público y fans del horror de hecho sí se están tardando sharing conoce a gente que trabaja en shooter por favor etiquétenlos díganos que les queremos a nuestro dinero queremos queremos esto en México por favor sí hay que hacer un clip de esto y ponerlo en redes y hacerles un tag ahí en Twitter o algo y como sea en español no le van a entender porque pues no les interesa el público mexicano no pero curiosamente tiene una movie latinoamericana y tienen la de Isa López o sea sí les gusta el cine latinoamericano de hecho de hecho esta película va a no sé si va a concursar para los Oscars de representando a Guatemala ay wey de hecho sí un dato curioso apenas ahorita me me cayó el 20 porque pues Shooter ya tiene una película nominada a un Oscar está muy cool está muy cool pues yo no me voy a ir muy lejos de tu Guatemala para mi quinto lugar normalmente reprove geografía no sé qué tan lejos de este Guatemala de Brasil pero mi número 5 es una movie brasileña Bacurau de los codirectores Cleber Mendoza Filo y Juliano Dornelles o Dornelles ahí sí no sé si pronuncié bien no sé si ustedes la vieron sabes que me doy de topes en la pared porque está así de que en mi tengo como 100 listas pero en mi lista de prioridades está esa película que me la han recomendado mucho pero por decir ya le he dado preferencia a otras cosas pero sí quiero saber sobre sí y es todo lo que mencioné hablábamos al dato de las definiciones libres que le damos al género porque alguien podría verla y decir eso no es un movie horror bueno puede ser thriller de supervivencia puede ser un montón de cosas y ahorita que hablábamos de lo de esta de The Hunt siento que es una versión mucho más inteligente más latinoamericana y más como se parece más como a lo a nosotros a lo que nosotros entendemos de lo que es este pero también como esta idea de gente está difícil como de spoilear porque sí tiene como muchos giros pero se supone que es un pequeño pueblo en Brasil llamado Bacurau que tiene sus reglas es extraño tienen como ciertas normas es como si fuera un pueblo surreal así muy extraño en Brasil pero conforme empieza se empiezan cuando están dándole clases a los niños porque tiene una pequeña primaria el maestro le está dando clases con una computadora y se dan cuenta que ya no aparecen en el mapa se dan cuenta que Bacurau ya no figura en Google Maps y empiezan como a investigar o sea no tienen como mucha tecnología pero si tienen acceso a como internet como para las clases de los niños y se dan cuenta que ya no aparecen en el mapa les empiezan a cortar como la luz las pocas señales de televisión que llegan a Bacurau ya no están como que los empiezan el agua se las acortan como que los empiezan a desconectar de todo no entienden ni por qué y el pequeño alcalde del pueblo pues como nadie sabe qué está pasando con Bacurau y luego vemos que empieza a llegar como varios turistas entre gringos alemanes europeos gringos y poco y como que estos son no te explica la movie si se queda como entre lo ambivo como es como mágico como realismo mágico hasta cierto punto está curada porque toca entra como western también o sea eso es lo que por eso me gustó mucho la película porque está como difícil de clasificar aunque si tiene muchos elementos de horror sobre todo el último acto donde es como estas clásicas movies como tres amigos de que el pueblo va a defenderse de estos invasores y ahí está como la gran analogía de como hay muchos pueblos latinoamericanos que están desapareciendo por pues la gentrificación la invasión el ¿cómo se le llama? pues sí que el capitalismo y un montón de otras cosas tiene también como muchos mensajes así y de como estos como estos pequeños pueblos no les queda más que defenderse a sí mismos pero en el está en el contexto de una película de acción de venganza súper sangrienta gore y como western entonces no sea eso está como difícil de clasificar pero creo que eso es el encanto que tiene y y te atrapa pues así como que una vez que te empiezas a meter en la trama sale Udo Kier también por ahí que es este clásico actor de movies de los 70s italianas ¿no? y alemanas entonces sí está sí de hecho en mi review de la aerobox estoy leyendo aquí un pedacito dice es como The Hunt pero más adaptada acá a nuestra realidad latina pues que tú como hablabas ahorita de la llorona y eso creo que Bakurao se parece más a problemáticas que podemos entender de cómo hay muchos pueblos que están desapareciendo del mapa pero no como un drama denso sino como una movie de thriller terror acción sangrienta ¿no? entonces eso eso está pues se las recomiendo a los dos si no la han visto ahí se llama Bakurao sí gracias la voy a tener ahora voy a hacer otra lista de súper prioritarias y la voy a poner hasta arriba sí ganó en en Cannes premio del jurado en el 2019 aquí estoy leyendo y ¿qué más? pues sí pues está está curada esa fue esa fue mi número cinco ahora vamos con sus números cuatros Lidia mi número cuatro era de Vivarium ah Vivarium ahora yo lo mencioné en Honorificas sentí que tardó mucho en llegar al punto pero está trippy está curada así que explícanos por qué esa es la descripción de ya cuando te vuelves loco en cuarentena siento yo todos tus movies son como de cuarentena como de estar encerrados como que me pegó de cierta manera o sea sí me pegó la cuarentena aunque quién sabe porque vi la de REC también o sea ya la había visto pero la volví a ver en Halloween y REC o sea REC es una cuarentena de familias en cuarentena y sufriendo porque no saben qué está pasando afuera y los zombies están adentro dije ya todas las movies quedan sí también también yo estoy como que también si viste Sea Fever que ah Simón sí 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 están mis menciones creo que no la mencioné pero la tenía en mis menciones están mis en mis menciones es cuarentena en un barco ¿no? también sí es cierto están en un barco y pues forzosamente se ponen en cuarentena sí sí hay como es como The Thing digo un poco más indie pero como The Thing de que no sabes quién está infectado y quién es la cosa y eso sí está curado pero bueno yo no vi Vivarium también quiero saber como what's up con eso sí llega un momento en que te cansa porque como en el encierro mismo ¿no? pero ok tenemos esta dulce pareja joven yo tengo un crush de por vida con Emoji es como de mi top Emoji hace muy buen trabajo aparte es buena actriz pero digo Black Christmas en Green Room en todo lo que sale siempre es como le doy más click por ella que porque la movie me interese no no tiene sentido pero pues está es esta joven pareja están buscando casa llega un punto en el que las parejas formales buscan casa y hay un fraccionamiento ¿no? como Santa Fe todas las casas son iguales pero los más grandes y con los más patios ¿no? con los más dignos ¿no? entonces el vendedor está bien raro y a huevo quiere que vean la casa y ahí los deja los deja en la casa y pues se va y están a buscar como que la salida de pero están ya atrapados en su nuevo hogar y pues con todo lo que forzosamente como la sociedad dice que tiene que ser una vida en casa estás en la casa estás con tu pareja sin convivir con nadie más tienes responsabilidades como un niño o sea pasan por es como la parte fea de todas las etapas que tiene un matrimonio o sea en lugar de que sea bonito porque ah que curada tenemos casa ah que curada estamos juntos todo el tiempo tenemos una cría no o sea aquí es la parte fea de todo pero feo al extremo y pues llega a ser muy irritante porque y están buscando la forma de salir pero pues está estamos se siente como se siente como un poquito como chispitas de Twilight Zone ándale tiene como que sakura porque es muy surreal o sea de hecho en el Twilight Zone hay un episodio en los viejitos de un vato que va en la calle y hace desprecios a los indigentes y entonces la calle como que lo absorbe y lo encierran y lo convierten en un indigente y ya cuando lo escupe al exterior se convierte en eso bueno algo así de surreal tiene entonces o sea la casa la ha absorbido todo completo pero sí o sea no quiero hablar mucho en sí de qué tanto pasa porque no quiero hacer spoiler pero es como es precisamente lo absorbente y lo negativo de una vida en pareja en una casa sí la rutina como la vez de la misma persona todo el tiempo y el niño enfadoso es como pues es como Babadook ¿no? como que no o sea los niños no siempre son agradables pues no es como que llega el punto donde pero pero aquí lo agacho aquí lo agacho es de que o sea en The Babadook o sea es tu hijo que tú decidiste tener a tu tiempo porque tú querías bueno aquí en Vivarium te lo imponen o sea todo lo que pasa te lo imponen ajá te lo imponen pero creo que estás es como el mensaje de que sí tú puedes decidir tenerlo pero al fin y al cabo no estás preparado sea voluntario o accidental no puedes lidiar con un niño pues no o sea lo hayas querido no entonces siento que si está curado el simbolismo y todo nomás digo no sentí que tardó mucho en llegar al punto pero una vez que ya llega como al todo lo extraño que pasa sí pero digo asumo que es una movie indie porque pues la mayoría de los terrores es casi indie y lo que lograron con budget moderado en lo visual los efectos como parece hasta el peewee ¿no? así como hasta hay efectos que dices que está pasando aquí con la casa ¿no? y se transforma así como Beetlejuice de pronto y creo que está está interesante que hayan hecho con un budget que yo considero pues moderado limitado y pues eso fue Vivarium en tu cuarto lugar Adrián ¿qué tienes? en mi cuarto lugar puse una que no sé si ustedes tienen más adelante host yo no la vi todavía es mi tres ok entonces si quieres ahorita le damos si de una vez yo no la he visto véndanmela porque por todos lados me la vendieron y logró convencerme ahora les toca a ustedes híjole no pues no sé yo creo que yo le tengo más cariño a la película que que este cualquier otra cosa o sea crítica porque realmente no proponen nada nuevo pero la no sé como la forma en como se las ingenia para de todas maneras contar algo que da bastante miedo y que de hecho podría pasar en este mismo momento ¿no? como que ese es el ese es el horror que propone bueno no en este mismo momento porque la premisa es que hacen una sesión ajá ¿no? espiritista y a jugar este pero no no recuerdo si juegan a la a la ouija o solamente hacen ahí como una invocación hacen una invocación si este y pues ahí empieza a pasar una serie de sucesos macabros y pero se se justifica porque tienen que seguir las reglas de la la invocación y pues creo que también está interesante que el hecho de que estén en una llamada por zoom le da ese 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 twist pero pues no es nada que no tal vez hayamos visto en actividad paranormal o estas películas que de actividad paranormal para acá de fan footage como esos efectos no sé pero todo lo que lo que usa lo lo creo que funciona aunque no sea tan novedosa solamente esa opción de que estás en una llamada de zoom es que lo que ayuda mucho es que los recursos son son bastante limitados porque es una película en cuarentena hecha en pandemia entonces están limitados en el espacio están limitados en convivencia los actores actrices están por separado entonces está muy suave porque como todo es por una llamada de zoom hasta te sientes parte de la película porque lo estás lo estás viendo y es como de te quedas como yo en qué momento participo te siente interactivo y todos los recursos o sea si sea lo más pequeño lo utilizan muy bien como los filtros que les pones a las llamadas a las videollamadas también me encantó eso es un toquecito chiquito pero bonito ese detalle me encantó mucho me gusta y aparte pues se va adaptando como a los tiempos siempre lo he dicho este en el cine es que se va adaptando a la tecnología que va llegando y va buscando cómo como hace al principio de los 2000 teníamos amido.com está horrible la película pero yo la recuerdo con cariño porque es cuando empezaba a tener pues el internet y a convivir más con el internet ajá entonces como que es una página maldita que te vas a morir si entras ahí entonces era como baby steps en eso estaba empezando esta cura y ahora ya después de eso tuvimos el aro y es como que igual de imposible pero se sentía creíble no hace mucho el director de la movie que hablábamos hace rato la de Ron el director hizo la de searching hace dos o tres años que era toda esta movie contada con un monitor y los movimientos acá del mouse y grabaciones o chats y el historial de messenger o sea como que usaba puros recursos así que también son muy de era terror a raíz de un papá que pierde a su hija entonces sí eso pues eso también y pues ya después de pasar por Unfriended que está pues está chafita tenemos ah eso es Simón sí es cierto y pues Host es ya como que un salto pues del del camino pues la brecha que dejó Unfriended ya como que se arrancó mejor entonces sí tienes que verla Mickey tienes que verla muy bien me voy a equivocar y voy a ver Host la de Part Changwuku no de cómo se llama Bong Joong Host hasta hice video de eso hice video de Host por cierto sí sí ese sí lo vi no hay otra que se llama The Host con con la niña con la Sarge y Ronan ¿no? que es como The Host como una novela Young Adult sí yo leí el libro el chiste es que me voy a equivocar y voy a ver todas las hosts menos esta ponle Host 2020 y ya para que no para que no capaz que hay otra ¿no? que salió este año no me sorprendería entonces esa fue tu 4A y Livia su 3 que Tomo seguía su 3 entonces sigue mi 4 me parece sí ok una movie que todos pueden ver si tienen Amazon video supongo llamada El basto de la noche The Bast of Night de Andrew Patterson no sé si la vieron o no la vieron creo que no y si no la vieron no sé si les gustó ah sí la vi sí la vi esa también es una movie donde el término de horror se utiliza también sí de hecho es lo que te iba a mencionar la ciencia ficción quizá ahorita que hablaba Livia como de Twilight Zone o algo así parece más como un episodio de eso de que es el host de la radio de un pequeño pueblo en Texas y pues tiene como su asistente ¿no? una chica que es la telefonista esto pasa en los 50 ¿no? como en los 50 pues hay una una operadora que recibe todas las llamadas del pueblo y ella y el y el host de la radio son como amigos lo curado es que estamos siendo como testigos quizá de una posible visitación alienígena pero ¿qué? nunca vemos como digo es como más una no es radionovela porque pues es una movie y es visual todo pero te trata de remitir como más a la experiencia audiovisual de una invasión pues donde estás escuchando al host hablar por el radio con un con un este iba a decir un invitado pero no pues como cuando alguien llama ¿no? este alguien que te habla y y estás ahí este pues el que llama a la radio está contando como su historia de qué pasó y pues nomás digo todo está como en este pequeño pueblo lo que a mí me gustó mucho de la movie yo creo que lo que la hace es lo que la separa como de otras películas es la dirección que a pesar que creo que es un director primerizo Andrew Patterson no había hecho nada él viene de los mundos de los comerciales y como lo mencionaba también cuando hablaba de The Turning ¿no? con la directora de The Turning me gusta con estos directores que vienen como de otros o como un Spike Jonze incluso ¿no? o Jonathan Glaser estos directores que traen otro background entonces sus movies naturalmente se ven diferentes porque es más como videoclip movimientos experimentan mucho con la técnica porque pues no están formados en cine tradicional entonces a mí eso es lo que me impresionó mucho de The Last of Night que es una movie de una invasión alienígena que es donde yo encuentro relativamente el horror pues que es un contexto de terror porque no sabes qué va a pasar gente muere desaparece y hay cierta tensión también pero como muy creativo y hay un plano secuencia impresionante que va por todo el pueblo yo pensaba que habían usado efectos pero hay una entrevista con el director que dice que no o sea pidieron permiso como era un pequeño pueblo es como esos pueblos donde grabas y todos te apoyan porque pues nunca se graban movies aquí no es como digo Hollywood a nuestro pueblo no hay que apoyarlos que no es Hollywood no es una movie indie y entonces si cerraron como todas esas calles y una cámara la movieron como por todo el pueblo y tú lo ves y parece una secuencia animada pero no si hay una cámara ahí flotando por todo el pueblo desde la estación me parece hasta una arena de basquetbol universitario entonces no sé pues digo esa es una de tantos recursos que están curadas pero si es más como como Vivarium no es tan diferente pues de que se siente más como una historia acá de Twilight Zone o Other Limits o ese tipo de historias de de invasiones alienígenas ¿no? y pues pues nomás digo la pueden ver todos en Amazon Prime ¿cómo se llama esa? The Bast of Night El Basto de la Noche sería como El Basto de la Noche o lo sé Sí también yo creo que esa entraría en mis menciones honoríficas también creo que si hablamos de ella en algún punto Simón este sí de verdad creo que es una película que logra muchísimo con muy 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 poco muy poco sí y definitivamente es como un capítulo de de Twilight Zone y al mismo tiempo hace alusión a la guerra de los mundos ajá sí este que toma como todo este no sé como una amalgama ¿no? como un este pastiche de toda este de toda esta época de los 50 así la invasión de los aliens está muy está muy ese como sentido que te da de nostalgia medio spielveresco ándale pero definitivamente sí es pues sí bueno al final sí resulta ser de horror como que es muy misterio sci-fi pero al final sí es como que ok that's scary as fuck pues sobre todo la conclusión hasta incluso es un poco amarga o algo un final spielberg sería como feliz feliz y toda la familia feliz creo que este movie tiene un final tanto digo amargo incluso y te agüitas poquito no voy a expoilearlo porque Livia no la ha visto pero no es así te digo tiene muchas decisiones así pues que no son como las tradicionales y en general se siente como tú dijiste como todo lo apropiado pues se siente como un tributo a una época específica que ya nos pues no es ni la nuestra ni la del director seguramente ni pero porque se ve que es un director joven también o sea pero le gusta pues no y este pues está está curada no digo me gustó y pues si creo que la lista también entra como el cine fantástico y creo que esa movie también es estrictamente horror tal vez no sea pero si sci-fi entra ahí poquito y pues bueno ese era mi cuatro y Livia ya mencionó su tres que era host tu tres Adrián mi tres es otra película muy de pandemia que es She Dice She Dice Tomorrow esa no la vi fíjate no la he visto esa fíjate que también pero no también queda así en una tiene una premisa que o sea es tanto comedia como de horror porque es muy absurdo su premisa o sea se trata sobre un virus que los síntomas del virus es que vas a creer que vas a morirte mañana así coronavirus se llama muy apropiado muy apropiado que loco irremediablemente tienes la certeza de que mañana te vas a morir entonces pasas por este proceso pasas y fíjate pequeña pausa nomás hubo una movie que se llama Beach House que también salió este año no me gustó por eso no está en mi lista pero también es de una pareja que va a una beach house a una casa de la playa y hay un virus afuera y se quedan atrapados y ahora la pareja tiene que lidiar ahí con pero continúa ya sí de hecho esa la vi ahí ven varias listas de las películas de este año pero la de Beach House sí no sé no sé si verla pues verla a lo mejor te gusta a mí no me gustó mucho creo que la pareja no era nada empática al contrario digo por mí si se mueren mejor nunca te genera una empatía porque te preocupes si se mueren o no se mueren y eso lo considero yo un fallo pero esa es mi manera personal de verlo tiene algunos efectos está súper grotesca y hay pus y sangre y cosas volando que en ese sentido puede gustar entiendo por qué gustó pero a mí no pero bueno parece que estamos hablando de Beach House pero no con Beach House con Beach House sí con Beach House con Beach House con Beach House la verdad es que está muy absurdo pero sí es ese miedo de de más que nada cómo funciona el contagio de esta enfermedad que es así como si nos si nos vemos de frente te vas te vas a contagiar y ni siquiera te das cuenta porque no sabes que te estás contagiando solamente de repente ya empiezas a sentirte así en una desolación total de que te vas a morir entonces cuando te empiezan a sentir así con la ansiedad van y piden ayuda y contagian hacia más gente y así entonces realmente esa es la película nos nos vamos así de personaje en personaje de cómo y cómo lidian con esa situación de que ya se van a morir mañana y pues ya no quiero seguir como espoyándos pero se las recomiendo para mí se me hizo como que muy interesante esa como ese atributo de que se pierde entre la comedia y el horror por lo absurdo entonces se me hizo muy original eso y por eso está en mi top 3 esa esa la dirigió Amy Simons que también es actriz salió en Pet Sematary cosas así sí sí que hubo una controversia por la dirección o por qué sí lo que pasa es que ella era esposa o novia de este Shane Carruth ah Simón el de Upstream Color y todas esas madres el de Upstream Color y y ahora es su primera película después de que se divorció de él y el no sé qué gachada hizo él de que publicó algo burlándose como de ella una noche antes de su premiere de esta película y al final resultó la película siendo todo un éxito y ya tiene como ese ese contexto pero pues también creo que está muy adecuado definitivamente es una película que se tiene que marcar en el 2020 por la situación pues se han mencionado varias en este show digo la de Vivarium yo no había hecho la relación pero también The Host esta digo como que fue el año de sí la de Sea Fever también Sea Fever sí cierto entonces pues bueno entonces She Dies Tomorrow 3 ya mencioné mi 3 no aunque bueno mi 3 es la de Swallow esa sí la tengo súper hasta abajo porque a mí sí me encantó un montón y como sintiendo lo que decía Adrián de que este terror no es de terror quién sabe pero si si hay un terror cada que la chica se come tú la viste esa Olivia la de casualidad del Swallow esa no la he visto me quedé con ganas de verla como no he encontrado donde hay streaming tiene como se llama esa enfermedad que según es real es como una condición donde comes te metes objetos que no debes comerte por estrés por temor por traumas pueden ser un montón de cosas pues te empiezas a comer cosas entonces ella pues vive tiene un matrimonio así es como muy cliché pero pues un matrimonio esposo que no le presta atención la tiene como abandonada son ricos pero pues ella siempre está sola en la casa y como que está esta presión de que sea mamá cumpla sus funciones pues de ama de casa es en el presente pero parece que es en los 50's así como el clásico estereotipo de su rol como ama de casa entonces la chica esta que es la actriz Hailey Bennett pues empieza como que creo que empieza con una canica se la come y pues luego le sale en el baño y pues una canica pues salió pero conforme empiezan a crecer los estreses en su vida empieza a comerse cada vez cosas más intensas luego sigue como un attack una chincheta donde tú ya sientes o sea es como que tú sientes pues no o sea y luego un clavo o sea y cada vez empieza a comer cosas así y luego pues les van desgarrando el cuerpo y cuando va al baño sangre empieza a ir con el doctor o sea si se convierte en un problema pero todo eso es pues eso es como lo que me gusta como el simbolismo pues de una mujer que está oprimida y se está dañando y ese es su escape y ese escape la hace feliz a ella hasta cierto punto pero luego conforme exploramos sabemos que tiene como rollos ahí familiares que tiene que resolver y si se va como por otros rollos y la toma final creo que es la mi toma favorita de cualquier movie este año que es en unos baños públicos que a lo mejor está simple para muchos pero está curada porque la voy a spoilear tal vez la toma porque es un show donde ella pues está en un baño público y sale pero luego la cámara se queda en el baño público y es el baño de mujeres entonces empieza a entrar un montón de mujeres y todos los créditos finales es la toma fija en los baños públicos y un montón de mujeres entrando y saliendo entrando y saliendo y me gusta porque como que creo que la movie te quiere decir la historia que te contamos es la historia de una mujer pero todas estas mujeres están entrando aquí también tienen problemas y todas tienen una historia y como que pensemos pues que estas si es una fantasía es una movie más retorcida y todo pero como esta idea de que pensemos en que cada mujer o cada persona tiene una historia allá afuera y que y que pues no sé como me gustó ese final se me hizo padre como muy simbólico también y de toda la movie pues no como porque te da gusto por ella que se coman las cosas porque lo hace feliz y es la única cosa que la hace feliz pero sabes que al mismo tiempo le está haciendo daño pues no cuando va creo que al doctor y le hacen un scan acá de tres de rayos X y ya le ven un montón como caricatura parece que tiene un montón de objetos en los intestinos pero sí pues qué loco ¿no? pero bueno digo así sí o sea como que está tan atrapada en esa vida tan monótona que está en una cena con sus suegros y está contando algo y al final como que la interrumpen y ya nos sigue contando la historia entonces como que tiene que ahí creo que es la primera vez que se traga creo que un hielo es la primera vez Ah Simón antes de la canica creo que se hizo un hielo que o sea sí sí entonces como que en su escape de hacer algo diferente de hacer algo emocionante es tragarse cosas o sea como que como que o sea realmente no escuchamos sus pensamientos pero es como que como que se como que considera tragarse la canica es como ¿qué pasaría? ¿no? como qué emocionante y luego ya después de que lo hace le dice a su esposo y dice algo inesperado Simón y está no sé estaba absurdista también se me hizo se me hizo muy fuerte el drama pero se hizo hasta como thriller drama no sé pero sí no la no la incluí también porque por el género se me hizo como que no entraba así como y aparte ese sentido como hasta el título swallow tragarse como se está entrenando a tragarse todo sus emociones todo lo que siente tiene que tragárselo porque pues es mujer de casa no te tienes que tragarte todas tus emociones porque entonces como que toca muchos pues o sea está curado y a mí sí me fue de mis movies favoritos que vi este la voy a ver probablemente me asuste pues si te da cosa miedo me quiero acordar cómo se llama esta enfermedad a ver si la encuentro o no es enfermedad es como condición de que te comes cosas que no debes porque en la de sinopsis no dice no sé si existe pero no sé cómo se llama a ver consumir pica así pica nomás sí como pikachu pero sin el chu pica ok dice pica enfermedad es wikipedia dice es un tipo de fagia que consiste según la dsmb en el trastorno de la ingestión y la conducta alimentaria es una variante es un trastorno alimentario en el que existe un deseo irresistible de comer o lamer sustancias poco usuales como tierra tiza hieso hielo pintura bicarbonato de sodio almidón y bien un montón de cualquier cosa que no sea alimenticia colillas de cigarro simón entonces pues que loco pica pica yo sufro de pica cuando como una salsa y me enchilo es otro tipo pues bueno ese era mi 3 ahora sí ya vamos a la recta final tu 2 Livia mi 2 imagino que tú lo imaginas es The Invisible Man tu 2 es mi 2 también también es mi 2 wow ok pues todos nos copiamos estamos sincronizados justamente mira en el 2 si pues platiquen porque les gustó tanto amo esta película esta película es como ver literalmente el terror de una mujer que está saliendo de una relación tóxica o sea es verlo literalmente porque o sea tú tú sales de una relación abusiva de una u otra manera sea verbal física ambas de cualquier tipo pero la marca que te deja es tan grande que lo sigues viendo lo sigues sintiendo sientes que lo tienes cerca que te acosa y de alguna manera afecta tu vida de algún día sea que tus amigos familia te digan que te comportas raro o que es muy a la defensiva pero aquí aplica perfecto porque pues este güey si está ahí es invisible efectivamente este y en verdad es haciendo lo que puede para hacer quedar mal a esta chica y aparte digo si tiene una cuestión que si como que te tumba toda la historia porque pues hay un chingo de cámaras de seguridad hoy en día creo que con eso ella podrá probar su inocencia así pero pues por el bien de la película no se hace y aparte lo que te vende mucho la película es la actuación entonces a esta morra que salió Elizabeth Moss que ustedes creen que la nominen porque se discutió por gran parte del año de que si la podían nominar o no al Oscar aparte una porque pues no hay opciones la verdad yo esperaría yo esperaría que lo hicieran porque ella cargó con la mayor parte del peso de esta película si también no sé si vieron Shirley yo no la he visto no sé si también es como de horror no es sobre la escritora como se llama Shirley Jackson Shirley Jackson es como una historia de ella pero no la vi pero sé que también salió ella sale ella y tú Adrián porque mereció el segundo lugar en tu lista porque creo que pues si también creo que porque la vimos en el cine también creo que también nos quedó o no sé si la vieron en el cine ustedes pero tú no no hay en el cine yo creo que también se quedó en mí por eso porque digo es de las pocas que vi y que estuvo suave y como que ese feeling ya no lo volví a sentir en todo el año creo que por eso también sí este como que es un horror muy muy específico como precisamente como que toma el trauma de una manera como muy respetuosa hasta hasta cierto punto en el sentido que está bien justificado como como representa todo pues este recurso que es un traje de súper tecnología que te vuelve literalmente invisible y que al mismo tiempo es un remake ¿no? como por nombre de un clásico de un monstruo clásico Simón que también eso se me hizo como que muy este vaya como una actualización muy efectiva ¿no? porque es pues es un es un horror puro y y no es nada ahora sí que fantástico ¿no? no es como un hombre invisible nada más porque tuvo la suerte así tanto o un experimento que salió mal ¿no? sí, sí como el original incluso que sí es así un vato un científico que le cayó bueno no sé si se lo tomó le cayó en la piel y ya es invisible pero eso lo empieza a hacer malo ¿no? como que si mantuvieron esa línea de que la invisibilidad te hace malo como Kevin Bacon también o sea como que es un poder inherentemente maligno ¿no? como que no puede ser nadie que se haga invisible va a ser bueno porque como puede ser todo como que el poder te corrompe ajá porque eres pues invisible puedo la clásica fantasía meterte a los casilleros de señorita como es puede ser todo ¿no? y creo que eso naturalmente es algo te corrompe pero a diferencia de las movies previas el énfasis es en la mujer pues ¿no? entonces es lo que yo quería mencionar es también como un tópico que se repite de varias movies la de Swallow yo ponía en mi review de Letterboxd de que creo que haría un buen double feature Swallow y el Invisible Man porque creo que son temores o sea como la perspectiva de la mujer cuando vive en una casa que no pues no está suave pues ¿no? y la toxicidad y todas las cosas así y pues sí sí pues sí en realidad el monstruo es bastante real que es lo más terrorífico el hombre pues y eso es el villano de nuestros tiempos ¿no? somos el villano de estos tiempos está interesante bueno está interesante que seamos malos ¿no? ¿no Olivia? ¿somos los villanos en estos tiempos? no solamente las malas prácticas y el privilegio del que abusan pero ustedes no son malos chicos pero abusamos del privilegio eso ya lo dijiste y todo bueno si es que abusan del privilegio pero si no pues no veo por qué la idea del privilegio es que no te das cuenta ¿no? entonces es eso pues yo no sé yo pienso que mínimo le están echando ganas a ver por dónde va la cosa o sea creo yo que eso lo oyen de ustedes chicos exacto no te queda más que confiar en que la otra persona es el cambio que quiere ver ¿no? en el mundo pero sí pues sí The Invisible Man y para ser una parte cumplió por el lado blockbuster pues ¿no? como que te cumple en la acción Lee Wannell ya había dirigido Upgrade y se ve que le gusta ese tipo de movimientos de cámara o sea como que cumplió en el tema o la tesis que quería hacer la movie y aparte en los efectos y las peleas o sea la escena de la cocina esta que la están levantando y todo me imagino que fue una pesadilla de efectos especiales pero se ve curada el postproductor se dio el de postproducción porque pues no sabes si son hilos si la están jalando si hay un mono verde ahí y ella tiene que hay un mono verde bueno prohibí o un trajecito verde sí o ella sola como Ash ¿no? en las de Evil Dead que actúa con tu propia mano pues y que te estás horcando entonces para hacer eso convincente si tienes que pues está interesante pero sí fue todos nuestros dos pero aún así a pesar de que nos gustó tanto que ahí sí que hubo una movie que nos gustó más que The Invisible Man a todos eso está como muy extraño entonces como Olivia va a empezar vamos a recapitular su 10 fue Becky 9 perdida 8 The Rental 7 Gretel y Hansel 6 Alive 5 The Boy 4 Vivarium 3 Host 2 El Hombre Invisible y su movie favorita del 2020 ¿cuál fue Olivia? de horror de horror esa de Underwater con Christian Stewart ok Underwater me gustó me gustó mucho porque la vimos en el cine también aparte esa me gustó tanto que de hecho la repetí con mis hermanos esa película los llevé al cine a verla porque me gustó mucho es como decir ellos vengan vamos a divertirnos y está es lo que tiene todo tiene terror tiene acción esas películas se convienen en los elementos muy suave porque no porque si va a haber persecuciones de cierta forma este no quiere decir que no te vayan a dar miedo porque todo está debajo del agua entonces la claustrofobia y luego la parte de la impotencia porque no es como unos cuantos metros o sea es como de súper abajo de presión te vas a morir con poquito que se abre tu traje y aparte de eso pues yo sentí como que tiene chispitas de Lovecraft entonces esta parte irreal me gustó mucho y las actuaciones también Kristen Stewart a mí misma parece que Kristen Stewart ya con eso me quito el sombrero está increíble y Vincent Castle lo amo sí de hecho a mí también me gustó muchísimo es esta yo creo que mis menciones son honoríficas también como que pero también tuve un conflicto con el género se me hizo más de acción eres como muy purista en los géneros o por qué o sea yo pensaría no 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 se me hizo se me hizo que tenía mucha acción pero me recordó mucho a Event Horizon que es una de mis películas favoritas ever me me recordó a Alien o sea prácticamente creo que Kristen Stewart es Ripley pero bajo el agua es que es la fórmula de Alien pero en el agua y nadie lo había hecho así sí me gustó el diseño de los monstruos me recuerda a un videojuego muy específico a Gears of War que también tienen unos trajes así similares y así es súper divertidísimo fue una de las películas yo creo que más divertidas de este año y más si eres fan del horror pero sí también se me hizo muy más más pegada hacia hacia el lado como de la acción pero sí Kristen Stewart la verdad hands down estuvo increíble esta película y este año la he visto hacer como de todo como esa bueno es del año pasado pero Charlie's Angels así como también por allá por su lado luego hace unos días estrenó la de Happy Season que es como una como comedia romántica donde Kristen Stewart y Mackenzie Davies son una pareja entonces dos de mis actrices favoritas también como haciéndola de pareja en navidad pero pero ves como el rango en todas estas movies de todo y ahí pues era una heroína de acción pues buen pic buen pic porque digo no estaban nuestras listas pero pues ya ni me acordaba de esa movie entonces está curada de hecho ahorita nada más hablar de ella me dieron ganas de verla yo la vi ya en video cuando salió y si o sea en el cine me gustó un montón pero ya luego la volví a ver cuando la sacaron en Fox no sé dónde y dije ok esta movie está está curada siento que va a ser como esos clásicos para ver en la televisión así de acción siento que va a perdurar va a perdurar sí 14 si está si está si esa película te apetea el cerebro un poco está muy buena si como que este es el proyecto más grande que ese director había hecho todas sus dos movies previas son así como más pequeñas y si sale sale este Lawrence Fishburne en The Signal no me acuerdo bueno digo no la he visto pero sí pues ese es el director de Underwater no la he visto pero ok 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 y pues pues ahora sí tu número uno Adrián cuál te gustó más que El Hombre Invisible The Boy mi número uno Brams no mi número uno Hubie Halloween si te lo tomaste en serio no 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 la vi no vi Hubie Halloween Fantasy Island esa no la mencionamos hay que mencionar las malas también no es cierto las más malas ok ahorita mencionamos las más malas bueno ya sin más sin más preámbulos de hecho no no sé si ustedes la la vieron es Bad Hair se llama Bad Hair de Hulu no fíjate Bad Hair no no este se hizo ajá Bad Hair sí es de Hulu este es del director Justin Simeon que hizo también Dear White People ah Simón que luego la hicieron serie ¿no? sí que también es una pues básicamente pues Dear White People es una película así súper política muy de es una comedia de protesta y Bad Hair se toma menos en serio la protesta pero sí sí toma como este esta perspectiva racial en el sentido que pues las mujeres afroamericanas tienen un cabello crispado tienen el cabello como afro entonces este como que por ahí va va esta como premisa sobre una mujer que de hecho es es de época porque ocurre en los ochentas y es una es una productora que trabaja así haz de cuenta como en MTV en los ochentas y consigue un puesto ya un poco más alto de productora y tiene que como que hacer un programa y hay una cantante que es así como una como Destiny's Child una una cantante como Beyoncé en los noventas y tiene así como un cabello lacio y así muy muy sedoso y descubre que es un en una estética yo no yo no yo no sabía seguramente Livia ya ya lo conoce pero yo no yo no sabía que te hacen así como como unas como como unas rastas y luego te cosen te cosen el cabello o sea no es como una peluca pero pero cosida como unas extensiones son como unas extensiones y entonces se pone como este cabello y es un cabello maldito o sea salen los Simpsons ¿no? que está 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 así como como que me recordó mucho a a esta película de Jordan Peeley a Us ok ok también como que porque todo el cast es este puros actores afroamericanos y pues toma como esta premisa de pues lo que es en realidad para las mujeres y lo que representa el cabello y que de hecho también hay una miniserie que se llama Madame C. Walker en Netflix no sé si la vieron con Octavia Spencer de una mujer que fue la primera mujer millonaria de Estados Unidos que hizo una crema para mujeres afroamericanas para el cabello para que se porque como no había un producto dirigido hacia hacia ellas entonces entonces hay ahí como una carga ahí cultural que que pues ahora lo toman de esta manera y pues hacen una película de horror comedia porque pues es un es un disparate y sale esta Vanessa Williams sale James Van Der Beek este que de hecho es el resulta ser ahí como que uno de los implicados en en porque el cabello está maldito y la verdad es que es una pasada o sea me divertí muchísimo cuando cuando la estaba viendo simplemente desde la premisa parece un chiste y así como como dices parece un capítulo de los Simpsons no es que me acuerdo que hay un episodio en los Simpsons del Snake creo que lo le dan la silla eléctrica que es el ah si y le le donan su cabello a lo mero porque no tiene pelo y se le empieza a engranar no a lo mero no creo si es a él o a otro personaje pero se empieza a ser malo porque le pusieron injertos del cabello del del Snake del Snake ajá si es en una casita del horror ajá Simón entonces pues digo está chistoso hasta la premisa pero no sé si la sacaron de ahí o si es pero luego si hay cosas ajá que no entendemos por contexto como dices tú hasta el puro cabello que a veces no pensamos como en algo y para toda una comunidad no hay gente que hasta qué tipo de cabello tienes o sea hay como una historia como lo que mencionabas tú de Jordan Peele pues sus movies hablan como de unos miedos específicos de una comunidad que pues antes no se habían hecho movies de eso por eso impactan tanto entonces eso sí y la foto la la usan así como luces rojas así bien marcadas como muy muy argento muy ochentero porque ocurren en los ochentas y toda la moda como saben el diseño de producción y de vestuario es increíble se la recomiendo muchísimo tienen que verlo bad hair y que fíjate que hay una muy mexicana que se llama pelo malo pero no tiene que ver o sea ya se llama así en español pelo malo esta es bad hair que se traduciría como cabello maligno pelo malo también sí que no mencioné tus días se iba como recapitular pero lo voy a hacer a la inversa era décimo lugar tenías the wolf of snow hollow noveno the rental octavo sputnik sexto his house no séptimo his house sexto possessor quinto la llorona cuatro host tres she dies tomorrow dos el hombre invisible y primer lugar bad hair y ahora toca mi primer lugar que llegamos a mi primer mi número uno voy a recapitular mi top ten nomás para recordar décimo lugar tenía becky en noveno gretel y hansel octavo the rental séptimo the turning sexto the hunt quinto bakurau cuatro the best of night tercero swallow segundo el hombre invisible y mi número uno que supongo que adrián ya lo sospecha no sé si libia no porque no la vio pero fue la de brandon cronenberg possessor creo que esa movie me impactó bastante no no impactó pero estaba en tu lista si veas la tenías en sexto si es mi número seis no la he visto de libia o si possessor no la he visto es de un cronenberg si hay nepotismo ahí pero no importa este es como entre es como una super lo-fi versión de matrix ghosting the shell este parece como algo que sacaron de una animación o algo así como este concepto de futurista de pero manejado super lo-fi pues no como con efectos o más bien como con tecnología pues no tan acá de ghosting the shell pues no sino de que supone que hay gente que posee a otra gente son como unos agentes o no sé es como una agencia no se especifica en cariño o si no me acuerdo de que según alguien tú quieres cometer un asesinato posees a una persona su cerebro para cometer ese crimen y luego te sales de su cabeza y pues al que van a culpar es al que poseíste no a ti porque tú o son como hitmans como asesinos incluso por contrato pero poseyendo la mente de otra persona o sea esa premisa de entrada está como interesante repito como Matrix pero no no con tanta tecnología ni efectos el punto empieza cuando la protagonista que es la actriz esta Andrea Riceboro que también sale en Mandy por cierto como la Mandy titular pues ella ya está ella ha hecho ese proceso tantas veces de meterse a la cabeza de otras personas y hacer como algo y luego salirse que ya está perdiendo como la movie empieza cuando ella ya está perdiendo como piso o ya no sabe que tanto es ella misma que tanto es la persona a la que está poseyendo este y entonces tiene como un último trabajo o un siguiente trabajo donde tiene que poseer a un vato y arruinarle como su vida pues entonces una vez que se mete a la cabeza de ese personaje pues repito como que ya no sabe se empiezan a fundir como las realidades tanto la de ella como con la del personaje y como ella ya está en un estado así como inestable el personaje se supone que cuando tú posees alguien el personaje no se enteró nunca que está siendo poseído hasta que te sales pues aquí como que ya está todo inestable que hasta el host se está dando cuenta que hay alguien en su cabeza y ella está difícil como explicar incluso pero creo que la movie sí queda como claro tampoco es confusa pero es como sci-fi así súper no sé me gustó mucho como ese concepto lo manejaron como tan poquitos con tan poco y cuando visualmente Cronenberg te plantea cómo se fusionan las cosas los colores los recuerdos no sabes si algo es flashback si va a pasar si ya pasó si fue real o es falso súper violenta aparte gore como que incluso es como terror para adultos donde hay sexo hay violencia y de todo no sé digo me gustaría Adrián que también tú opinaras un poquito más sobre ella porque fue mi movie favorita por lo mejor a ti te gustó un poquito menos pero aún así estaba en tu top sí de hecho esa casi no la meto al contenido por lo mismo porque se me hace como que es un thriller de súper espionaje cyberpunk pero no de verdad es como Tenet pero lo-fi porque Tenet también es espionaje cara Inception ah Inception es otra referencia de meterte a la cabeza de otra persona pero sin el espectáculo pero manteniendo los bits también con esa referencia con esa referencia que hiciste de meterte a la cabeza de alguien me acordé aparte de Inception de The Cell con Jennifer López ándale me acordé de esa película sí como que hay muchas referencias de ese tipo de movie de poseer a alguien hasta el nombre lo dice possessor pero es como lo manejas al fin y al cabo para mí esas son las movies puedes repetir un plot sino como lo presentas y creo que la manera en que lo presentó está está suave pero que decías sí se me hace así como pues es sobre espionaje es una agencia y los targets son personas de alto perfil y entonces como la misión en la que vemos es el el futuro nuero de un hombre que es Sean Ben Sean Ben o Spoiler como todo lo que sale Simón este pero entonces tiene que poseer ¿no? al nuero de este de este como empresario y tiene que aprender a hablar como él y actuar como él entonces ahí es en donde se pierde ¿no? cuando ya regresa a ser ella de repente tiene maneras que no son realmente de ellas sino las adquirió porque debe de imitar a estas otras personas para cometer los asesinatos ¿no? Simón entonces sí es ahí es en donde para mí radica el verdadero horror ¿no? de perder tu propia identidad como una violación última así como este la violación así completa a tu espíritu a tu persona a tu mente y que aparte te usan para fines este o sea sí horribles y son como horribles pero al mismo tiempo también son como fines como muy este como capitalistas porque quieren destruir una empresa para que otra empresa le vaya bien ¿no? entonces incluso como pensando a ese lado de que todo es nomás como por dinero ¿no? ahora resulta no sabía que el dinero es el móvil del mundo ¿no? así como o sea como incluso este tipo de manipulación por algo tan no banal pero pues que todos quieren ser millonarios pero si lo analizas como que pues es nomás porque una compañía es como si Google mandara a matar al de Apple ¿no? o algo así porque quiere ser dueño quiere todo lo que ellos poseen y recorren como esas técnicas ciencia ficción así súper extrañas y creo que también otra lectura que la movie tiene es esta idea de una mujer poseyendo el cuerpo de un hombre ¿no? usualmente como una movie de violación usualmente es a la inversa aquí es una mujer la que está entrando al hombre y el hombre hay una escena que está curada como cuando está el vato con su pareja teniendo sexo y se empieza a cambiar como ella o sea está el hombre y la chica pero como él tiene una mujer adentro pues la movie te pone como el montaje de es una mujer dentro de un hombre y está sintiendo lo que siente un hombre pero como mujer y está loco pues me gustó mucho como ese ingenio de no saber qué está pasando y también me gustó el personaje la protagonista es como fría también pues ¿no? y despegada entonces como que siento que eso le ha ayudado en su trabajo pero también le está afectando ya eventualmente entonces es como un concepto sci-fi como de anime así de que podrías ver una serie de possessors ¿no? como de que cada episodio poseen a alguien y un asesino como que creas un gran mundo con muy poquito recurso eso se me hizo como muy muy padre un detalle que se me hizo bien cool es que el primer día que ella posea a este a este dude estás su novia ¿no? su esposa que viven juntos y desde el primer momento le dice como ¿estás raro? le dice estás raro ¿no? así como ¿qué tienes? y él como no nada pero pues en realidad es ella la que está ahí como que haciendo una primera invasión y y eso se me hizo un detalle muy muy cabrón bueno no sé o sea yo por ejemplo que vivo con alguien como que inmediatamente identificaría que estás diferente ¿no? sí ajá o sea sientes otra esencia que no es la de siempre entonces ese detalle de la película es muy acertado incluso pienso pienso como en Get Out incluso como cuando estás en el sunken place porque pues mientras ella lo está poseyendo el hombre pues el vato tiene que irse a un lugar ¿no? y me lo imagino como que está en un sunken place donde no tiene control pero luego conforme avanza la movie el vato como que ya está empezando retoma el control y están los dos controles en conflicto y se empieza a hacer un disparate la trama pues ¿no? y digo a todos los elementos y el final también se concluye súper crudo no voy a decir qué pasa pero está buena muy buena muy buena ves morir gente que usualmente no ves morir en las películas y se atrevió Cronenberg y después le hace honor al nombre al Cronenberg igual creo que papá ya había hecho la de existence que también es como de juego de realidades y es algo que se ve que si tiene las influencias de su jefe le gusta jugar con la unidad y lo grotesco pero le hizo honor bien porque pudo haber sido un ripoff barato pudo haber sido chafa si esto está muy bien o sea el nepotismo aquí se justifica sí porque ves esta movie ves scanners ves videodrome ves todas las referencias del jefe y digo ok pero están bien pues no si aprendió bien el niño está bien criado está bien criado sí sí porque qué director que o sea estoy pensando como un director que sea hijo de alguien que no haga las mismas movies que su jefe ahorita no su vida con pola bueno cierto aunque bueno pero no lo hace mal pero a mí ella sí me gusta estaba viendo como un ejemplo que no me gustara alguien que chefe del nepotismo chafa del nepotismo chafa Luke Scott Luke Scott nomás hizo una movie la de Morgan que a mí más o menos me gustó pero ya no volvió a tocar la cámara más que con proyectos de su propio jefe porque no o sea creo que dirigió episodios de la serie esta Duncan Jones yo creo que nada más le quedó bien Moon es cierto la de Warcraft no está curada Warcraft que les perdón que les perdón un poquito cuando siento que ahí no era un mono nomás pero pues mira podemos hablar de las películas chafas de este año como New Mutants pues está en mis menciones así que yo no la considero chafa pero pues no sé chicos digo para no extender más yo creo que ahí podemos dejarlo ya el show gracias por sus listas y sus tops y pues eso fue fue un buen año de horror digo creo que hablamos de buenas movies sí creo que sí hablamos de casi todo hablamos de lo más que se pudo y pues hay muchas recomendaciones que pueden los que no vieron pues ahí hay muchos títulos de dónde agarrar y pues nomás sería todo entonces nomás pues hay una última cosa que quieran añadir o ya nos nos vamos a siempre bueno este sería nuestro último show de hecho del año incluso regresaríamos hasta el 2021 si todo sale bien entonces pues también es despedida del 2020 con este episodio va 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 pues muchas gracias por invitarme por invitarnos y pues a a pues a decir que mostrar nuestro nuestro top 10 de horror este creo que si se me hizo se me hizo cool que coincidiéramos en el en el 2 ajá y y pues si como dices si ya ahorita ya siendo el recuento de los daños si este si fue un fue un año no tan malo para para el género creo de hecho pues ya tiene años que yo siento que ese mito tenemos que trabajar o luchar por quitarle ese mito a la gente de que las movies de horror son malas porque todavía hay gente que lo piensa allá afuera y digo ya tiene unos años de que hay un revival del horror curada yo creo desde It Follows para acá ya se dio como esta idea de que ah si el horror si puede ser tomado en serio como entre It Follows The Witch digo que tal vez para nosotros el horror siempre ha sido serio pero pensando como en las masas o para el público y nos damos cuenta que cada año hay ejemplares pues que son movies que vale la pena verse y fíjate más en un año que no hubo como tantos blockbusters de hecho no hubo ninguno más que Tenet teníamos que ver estas movies pequeñas y creo que es como la única ventaja que pudimos sacar de este año de que como no hubo nada grande que llamara la atención todo el mundo descubrió como pequeñas películas entonces funcionó en beneficio yo creo de las movies pero pues bueno entonces ahí le dejamos chicos esto fue el 2020 a ver que pasa en el 2021 pero pues ahí estaremos de vuelta con más movies que sale en enero Mortal Kombat me parece esta va a ser directo a video yo creo entonces vamos a ver hablaremos de todos los estrenos del próximo año pero pues sí pasen felices fiestas igualmente felices navidad si es que festeja navidad o hanuca o no sé sus o box o nada felices festivos felices festivos festivos y pues sí que no les deje carbón Santa Claus en el zapato no esperamos cuídense de Krampus espero se hayan portado bien si creen en Krampus sí también pues bueno entonces cuando nos dejamos este show gracias por habernos acompañado y nos vemos el próximo año